Eramos muy dados esta mañana en redacción a hacer un pequeño chiste con el tema de salud de hoy algo así como toc toc quién es el trastorno obsesivo compulsivo el toc se puede no la verdad es que no queremos frivolizar sobre el tema porque es relativamente serio pero la verdad de la enfermedad está reflejada en la sencillez un poco tonta del chiste en sí el trastorno obsesivo compulsivo se aprovechará de nosotros si le permitimos entrar en nuestros hábitos cotidianos debemos discernir y mantener a raya esas manías que exceden de lo saludable todos las tenemos y controlar aquellos pensamientos que poco a poco van ganando terreno en nuestra mente y nos atenazan para la vida diaria y no señores no pensar mucho y señoras también en estos asuntos no está considerado una obsesión o una compulsión el tema de pensar demasiado nos vamos a ocupar hoy de este asunto así bueno pues estaremos ocupados no se nos muevan de ahí hasta las dos y media tenemos un montón de cosas que contarles empezamos ahora mismo pasa un minuto de las 12 aquí empieza a vivir bien uno de los asuntos ya lo conocen vamos a hablar en nuestro espacio de salud del top el trastorno obsesivo compulsivo no sufre más gente de la que parece doctor villa es así verdad muy buenos días bienvenidos aproximadamente un 3% de la población 3% con lo cual es bastante elevado bueno sabremos hoy un poco de este asunto hace que no le veíamos qué tal la semana y el fin de semana no nos veíamos desde las desde la hepatitis b de la hepatitis b además y a propósito de eso y creo que teníamos que decir algo al otro día nos quedamos el tiempo en televisión es muy corto y nos quedamos sin decir algunas cosas concretamente perdón hablando con con la compañera que estuvo la especialista en la patología comentábamos que es un programa de prevención sobre todo de información y prevención y en esta enfermedad tan importante como es la hepatitis b pues nos habían quedado pues algunas cosas algunos consejos para la población para ciertos grupos de población pero también para población general ya que ahora por los jóvenes son bastante adictos a ponerse piercing o a hacerse tatuajes y entonces como la transmisión de esta hepatitis es a través de heridas percutáneas o de inyecciones pues sería muy conveniente que les diéramos algunos consejos es decir pues estaría fenómeno en principio todos somos libres de hacer lo que nos venga bien bueno pero yo conseguiría a esta población que evitará eso en lo que pueda y si se lo va a hacer que lo haga en sitios que le ofrezca cierta garantía es decir que sean sitios que no busquen que les cueste poco sino que vayan un centro donde les ofrezca la garantía decir se utiliza material esterilizado o material de un solo uso exigamos un poquito unas medidas exactamente porque existe un riesgo grande y sobre todo en estos jóvenes ahora de transmitirse una hepatitis b lo cual es bastante importante y grave y después en otros tipos de población como es los 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 adictos a las drogas pues darles el consejo de que si quieren continuar lo mejor sería que no no las utilizarán pero que si quieren utilizar drogas pues que a ser posible cambien a la droga por vía oral en lugar evitar la inyección y si utilizan la inyección utilizar ellos sus jeringas no pasárselas de unos a otros y utilizar jeringas de un solo uso son consejos muy sencillos que parecen una tontería parecen pero grulladas pero luego a la verdad no se cumplen tanto como como sería deseado y luego la última ya es el sexo que es también otro de los días de contagio de la enfermedad pues hombre en principio el abstenerse sobre todo bueno y si hay o tener el sexo con una pareja estable o sea evitar el la promiscuidad y en caso de que quieran hacer eso pues utilicen el preservativo o sea son unos consejos que yo creo que básicos muy elementales pero desde luego muy eficaces para luchar contra el contagio de la hepatitis b no tengamos un susto no empecemos el año 2012 ya nos dicen que no va a ser muy agradable pero encima no fastidiemos nosotros más la situación efectivamente en fin buenos consejos está bien recordarlo además está bien que lo haya recordado hoy hablamos de este de esta otra vertiente que alguien nosotros hacíamos un pequeño chiste para abrir el programa hombre la verdad es que la patología la enfermedad no tiene demasiada gracia para el que la padece pues una cosa que puede derivar en asuntos serios como vamos a ver a continuación pero sin embargo si tiene un halo no sé si por la cuestión cómo ha sido tratado en el cine en algunas situaciones de cierta simpatía no sé si suena una enfermedad simpática estas manías yo doy la luz siete veces porque si no no puedo salir de casa yo me tengo que lavar las manos continuamente ojo es que es más es más serio la pueden padecer los niños no es rara en los niños normalmente las las edad más frecuentes en la adolescencia y en los primeros años de la edad adulta el 65 por ciento son menores de 25 años pero en los niños es rara lo digo por lo de obsesivo y compulsivo esos dos términos que los niños están ahora en estas épocas como locos absolutamente convulsos por el tema de los juguetes y hemos dicho y caray qué podemos hacer nosotros por los juguetes nos va le voy a invitar a que se quede con nosotros porque va a disfrutar con un reportaje que les vamos a ofrecer que hemos elaborado sobre juguetes pero juguetes antiguos seguramente se los demos a los niños de hoy en día y nos digan que con esto no quiero jugar pero con eso jugábamos los de unas cuantas generaciones todo esto se lo empezamos a contar ya mismo no se nos muevan ha servido para algo la ley anti tabaco ha sido tan duro el golpe para la hostelería se puede regular de alguna forma distinta celebramos el aniversario de la ley anti tabaco respondiendo a todas estas preguntas en nuestro tiempo de tertulia la separación más sonada del año la de jennifer lópez y mark anthony va camino de convertirse seguro en divorcio ambos ya tienen nuevas parejas y están dispuestos a sentarse para hablar para poner fin a su matrimonio de una forma amigable es un caso perfectamente real otros testimonios no podía hacer nada sin convertirlo en un ritual los rituales invadían cada aspecto de mi vida quedaba realmente atrapado contando cosas me lavaba el cabello tres veces en lugar de una porque tres era un número de buena suerte y uno no lo era vestirme por la mañana era difícil porque tenía una rutina y si no la seguía me ponía ansioso y tenía que vestirme de nuevo estos son algunos de los testimonios reales de personas afectadas de top personas normales antes de que la obsesión les superar a continuación les ofrecemos algunos datos generales acerca del trastorno obsesivo compulsivo todos tenemos manías preocupaciones o pensamiento repetidos comprobar que hemos cerrado la puerta apagado el gas cerrado el grifo sentarnos en los mismos lugares en una reunión mantener un cierto orden en determinadas cosas coleccionar objetos inútiles volver a casa siempre por las mismas calles el problema surge cuando esos pensamientos se convierten en obsesivos la persona no puede controlarlos pierde la libertad y aunque es consciente de lo absurdo e irracional de sus pensamientos actúa de una forma compulsiva realizando continuos rituales y comprobaciones para sentirse bien se trata de un trastorno obsesivo compulsivo para muchas personas esos pensamientos obsesivos o tormentosos constituyen un verdadero problema porque genera mucha ansiedad ya que es un desorden de ésta dificulta o incapacita para realizar una vida normal e incluso puede desencadenar una depresión se suele iniciar en la adolescencia o al principio de la edad adulta aunque también puede aparecer en la infancia entre las obsesiones más frecuentes están las relacionadas con la salud la limpieza el orden la seguridad la perfección en el trabajo en las tareas escolares o en cualquier otra actividad que se agudizan ante situaciones estresantes se estima que un 2% de la población lo padece y afecta igual a hombres que mujeres algunas cifras que nosotros hemos podido recabar estos días nos dice que aproximadamente en el mundo diagnosticadas hay en torno a 100 millones de personas con top son cifras más que importantes doctor villa millones de personas en todo el mundo caray dicen la frase tópica dice que el ser humano que los hombres somos animales de costumbres y está muy bien lo de las costumbres costumbres nos aportan seguridad no es bueno hacer las cosas siempre con una mínima rutina el problema es cuando eso salta lo que lo que puede ser una manía una superstición y nos absorbe es decir empieza a ser obsesivo efectivamente con esas costumbres ya no son racionales que se hacen pues por un motivo que para luchar contra una idea una obsesión entonces ya no es no es una costumbre y nos decía bueno hablábamos antes un poco entre bambalinas dice a pesar de que es un caso tan común yo en la consulta no he visto no he visto efectivamente a pesar de mis largos años o sea no a pesar sino que en mis largos años de ejercicio profesional sólo tengo conocimiento de un caso porque estos pacientes luchan ellos para contra contra estas ideas irracionales que tienen que no las venológicas pero es una es una cosa interna les les da vergüenza ir a contarlo al profesional al sanitario incluso hasta ni las ni los amigos ni la familia les muchas veces les puedan ayudar ellos mismos luchan contra ello pero no pueden no pueden contra esa contra esos impulsos y caen pues eso en una angustia una una depresión o una ansiedad pero salvo que se sometan a un tratamiento por el especialista en psiquiatría o más bien un psicólogo pues pero es tremendo estamos hablando de detalles que para el resto de las personas no tienen mayor importancia como puede ser abrir una puerta apagar una luz lavarnos las manos lavarnos el pelo asuntos que no no tiene mayor trascendencia pero sin embargo acaban atenazando completamente la vida efectivamente y además como si no se pone de remedio esto tiene una evolución crónica e irreversible pues llegan a situaciones pues bastante que les impide una vida normal o sea que hasta límites serios tenemos hemos echado a mano de una especialista hoy porque es cierto que parece que en las consultas de medicina de familia muy pocos casos no es muy frecuente van directamente al psiquiatra o al psicólogo ellos tienen esa lucha interior y les da vergüenza acudir al médico y entonces cuando ya acuden son en situaciones muy avanzadas y generalmente ya acuden directamente viene al psiquiatra o al psicólogo saludamos a nuestra psicóloga a nerea román psicóloga que psicóloga clínica que nos acompaña hoy que nos puede dar mucha más información de la que yo puedo dar por mi ejercicio profesional porque digo son muy pocos casos los que yo he podido referenciarse exactamente doctora es curioso muy buenos días bienvenida gracias lo primero que nos llama la atención es que algo tan insignificante tampoco trascendente como hablamos con el doctor villa llegue a dominar pero así con toda la extensión de la palabra dominar la vida de una persona y una persona además nos decía antes fuera de cámaras en algunos casos brillante en su desempeño profesional es curiosísimo que raro somos los seres humanos el toque es así es decir empieza de una forma muy muy sencilla con pocas obsesiones que es una obsesión no lo primero no son pensamientos e imágenes fundamentalmente aunque existe en formato de duda y de impulso pero fundamentalmente son pensamientos e imágenes que nos invaden en nuestra cabeza y que nos empiezan a atormentar porque porque lo que hay por debajo de una obsesión es miedo entonces yo le cojo miedo a algo normalmente suele estar relacionado con temas de salud limpieza limpieza porque por miedo a enfermar a coger sida coger enfermedades etcétera 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 no es decir lo que hay por debajo es miedo y es lo que hacemos en consulta evaluar un poco no a qué tienen miedo una vez que se instauran las obsesiones al principio son muy sencillitas pero luego se van con son cada vez más complejas entonces les generan muchísima ansiedad muchísima angustia muchísimo malestar que hace la persona para quitarse esa ansiedad o esa angustia realizar manías que es manía es lo mismo que compulsión o ritual son sinónimos de ahí viene pues trastorno obsesivo compulsivo con el tema de las manías esa especie de cebo esa imagen al principio continuaba en una película y venía a decir algo tan sorprendente como si no tranquilo tranquilo no va a pasar nada si no cierro la puerta siete veces a mis padres no les tiene por qué pasar nada ya llegan a esos extremos decir si yo no cierro las siete si no apago y enciendo la luz media docena de veces porque es un número yo tengo miedo que a mi hijo de que a mi mujer de que a mí me vaya a pasar algo exacto inician simplemente con y si no sé si he cerrado la puerta y si está abierta y estoy metido en la cama y estamos todos en la cama que incomodidad tenerme que levantar pero y si la puerta ha quedado abierta y entra alguien y de repente bueno pues ataca a mis padres o ataca a mi mujer o a mi marido o entonces se tiene que levantar automáticamente se levantan a comprobar y el problema es que al principio comproban una sola vez pero a medida que va pasando el tiempo como es un problema que se cronifica la primera pregunta todos tenemos manías todos tenemos ya vemos la rameza supersticiones rituales nos gusta vestirnos alcanzarnos con el mismo pie bajarnos de la cama por un lado tenemos esas manías en qué momento se desencadena porque se desencadena que esa manía se convierta en un trastorno hay un poco en la diferencia no porque sí que es verdad no que todos sobre todo en la infancia todos en algún momento hemos realizado alguna manía alguna superstición que forma parte del mundo mágico del niño es decir de la parte evolutiva del niño entonces por eso los padres no le dan no le dan importancia a medida que ese niño va creciendo esas manías tienden a desaparecer pero son pequeñitas manías que es lo que pasa que hay personas que tienen normalmente pues hay un factor hereditario tienen un sistema nacen con un sistema nervioso con unos niveles de activación superiores y también es verdad que normalmente pues han vivido en familias donde ya hay algún otro miembro con obsesiones por lo tanto el factor modelo aprendizaje de casa está ahí no entonces bueno pues ellos con un sistema nervioso más activador que el de otras personas es más fácil enganchar con esos miedos y tener más manías entonces empieza un poco por ahí es muy curioso yo no sé si es fácil o difícil identificarlo por otro síntoma decía a la consulta del médico de familia es raro que aparezcan porque ellos mismos aunque reconocen su patología saben que hay algo que ahí no está bien si luchan incluso ellos mismos para para vencer esas pero no pueden hay otros síntomas que puedan no inducir a que detrás de no sé en principio los síntomas cardinales del trastorno obsesivo compulsivo son las obsesiones o las compulsiones o sea no hay luego pueden acompañarse pues de esa sensación de de ansiedad que les provoca esas esas obsesiones o una angustia o una depresión pero bueno eso es añadido los paralelos en que puede desembocar todo esto decíamos incluso nos refería antes pues incluso sabiendo los propios quien lo sufre que tiene que tiene una obsesión o que tiene un trastorno o que algo al menos ahí no está bien y que debe de ser tratado cuesta mucho que vayan al médico les cuesta mucho tiempo con lo cual hemos perdido un tiempo precioso en ese instante en qué puede derivar el no tratar convenientemente o no tratarlo a tiempo un TOC exacto Miguel lo has explicado muy bien normalmente cuando la persona acude a un profesional acude a consulta lo mejor a los cuatro o cinco o seis años de estar padeciendo el problema normalmente es por lo que indicaba el doctor no el la vergüenza de cómo es posible que algo que pueda ser sencillo para otras personas a mí me está llevando tanto tiempo no tengo tantas manías encadenadas no algo que a otras personas no les pasa a mí me está pasando pero se me va de las manos no entonces ellos no lo cuentan porque piensan que hay otras personas que no lo sufren les da vergüenza entonces vienen ya muy tarde cuando si viniesen al principio del problema pues claro eso es mucho más sencillo a realizar el tratamiento bueno en principio el tratamiento es dicho antes es el psicólogo por psicoterapia en tratamientos de psicoterapia cognitiva o psicoterapia conductual o psicoanalítica y luego médicamente nosotros lo que podemos tratar es esa ansiedad que tiene el paciente o esa angustia y con preparados inhibidores de la recatación de la serotonina que entre los factores que producen estos trastornos pues hay una alteración de este conductor neuronal y entonces ese medicamento también hace que por lo menos la frecuencia la frecuencia o la intensidad de esas obsesiones pues desciendan pero el tratamiento fundamental terapia no es psicoterapia sí vamos los últimos estudios de los últimos 15 años dicen que bueno que la terapia más efectiva es la cognitivo conductual es la que yo realizo y a mí me está dando muy buenos resultados que es la exposición con prevención de respuesta y luego a eso lo que hacemos es muchas veces cuando llega el paciente valoramos si está en un nivel bajo de obsesiones y manías realizamos solamente lo que lo que es psicoterapia pero cuando vemos que ya está muy invadido sí que realizamos lo que es un tratamiento combinado derivamos a psiquiatría o derivamos a un médico pues bueno para que normalmente bueno pues los inhibidores de recaptación de la serotonina que son los antidepresivos que lo suelen asociar a ansiolíticos a mí me gustaría que me comentaran qué relación o no la hay con las fobias es otro asunto interesante podemos tener fobia muchísimas cosas ascensores arañas miles y miles cada cosa cualquier persona que relación puede tener con un trastorno obsesivo compulsivo el toque el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno un desorden de ansiedad es un trastorno de ansiedad las fobias también lo son los miedos también lo son son personas que lo que hay por debajo de una ansiedad es miedo entonces pueden tener una fobia si la pueden tener pero no siempre es decir puede haber casos que sí casos que no no dejan de ser pues un trastorno de ansiedad entonces en un momento determinado pueden tenerlo o no pueden tenerlo eso ya depende de la persona de cómo evolucione igual que una crisis de ansiedad pues también puede haber un toque y en un momento puntual tener crisis de ansiedad o no puede haber un toque que como él solo no puede salir del problema no encuentra la salida a su problema es cuando inicia una depresión una depresión se puede hablar de cura estamos hablando de tratamiento pero eliminación definitiva de un de un toque o lo que podemos es minimizarlo al máximo pero va a subyacer siempre ahí la mayoría de los casos son son reversibles o por lo menos se atenúan esas crisis que aparece con menos frecuencia solo en muy poco por ciento en un 15 por ciento se puede cronificar sobre todo si no se ha atendido en su tiempo debido y puede que ser irreversible pero en la mayoría de los casos con el tratamiento psicoterapio psicoterapico y las tratamiento de la ansiedad si la tienen pues puede corregirse se puede curar definitivamente totalmente sí sí es verdad que hay un porcentaje mínimo que tiende a cronificar pero nunca va a estar tan mal es decir va a mejorar su vida muchísimo con el tratamiento y en la gran mayoría de las personas el gran porcentaje sí que tiene tiene curación no el perfil obsesivo siempre va a quedar pero una de las partes de la terapia cuando estamos ya al final de la terapia yo enseño a todos mis pacientes a es que yo siempre les digo es todo lo que yo os he enseñado es como una caja de herramientas que luego vosotros tenéis que aplicar cuando dentro de unos años aparezca una primera obsesión y la podéis cortar muy bien porque sabéis hacerlo sabéis en qué consiste el toque tenéis las herramientas y todo lo que os he enseñado y por lo tanto podéis combatirla entonces por lo tanto el perfil siempre va a estar pero ellos van a saber cortar y mantener el cuadro un poquito pues a raya por decirlo de manejarse en esas manejarse perfectamente y curación desde luego que sí que tiene siempre y cuando encuentren el profesional adecuado y les y les apliquen el tratamiento adecuado nos hemos saltado un pequeño paso pero también parece bueno pequeño a mí me parece ciertamente importante pues estamos hablando de los trastornos que repito pueden producir o pueden dar lugar a gracias a simpatías lo hemos visto tratado en el cine ciertamente visto desde fuera produce en algún momento también cierta realidad no puede producir esas situaciones pero sin embargo a la persona que lo sufre le afecta y de una manera muy importante a su vida diaria me gustaría que nos explicara esto repito no se estará viendo gente en casa ahora mismo que diga no me lo puedo creer cómo puede ser esto que alguien tirando los mismos ejemplos la luz las puertas las manos cómo puede ser que le lleve a atengazar su vida hasta qué punto puede modificar puede condicionar la vida de una persona que sufre toque esas manías pues aquí va por grados desde un 5 a 100 puede llegar a los grados más serios a cortar tu vida a nivel familiar profesional es decir al final estoy tan es la persona está tan invadida de miedos de obsesiones que intenta por todos los medios quitarse eso es lo peor que puedo hacer yo me quiero quitar algo que no quiero pensar en ello lo peor lo que podemos hacer porque viene una y otra vez la famosa juega que el de trata de no pensar en un elefante no exacto no pienses en un elefante rosa porque si no va a pasar no sé qué estaríamos cualquiera de los tres pensando constantemente en ese elefante rosa por lo tanto estamos atrayendo al miedo ese que tenemos no entonces claro pues por ahí no va no va la solución entonces si ellos tienen me habías preguntado miguel perdona si te había preguntado cómo era la calidad de vida de las personas que sufren ese toque en qué manera les puede afectar perdóname miguel entonces la calidad de vida va a ir en función del nivel o del grado y puede ser tremendo es decir hay gente que puede tener obsesiones y manías y mantenerlas más o menos a raya y no es necesario que acudan y que realicen una terapia porque ellos las mantienen pero cuando ya no se empieza a afectar en nuestra vida familiar a nivel profesional ahí es cuando realmente la persona ya acude por eso decíamos al principio que suelen llegar a consulta con 4 5 6 7 años pues vayamos entonces al principio de la prevención al menos en qué momento alguien que nos esté viendo ahora mismo que tenga una manía repito que todos tenemos las nuestras ahora veremos a ver en qué grados debe de preocuparse lo suficiente para decir pues pues hombre no es que esté o yo no me doy cuenta que afecta tanto a mi vida pero voy a consultar a un especialista en qué momento tendremos que cuando esas ideas o esos pensamientos esas obsesiones se repiten con mucha frecuencia y damos lugar a unas compulsiones a unas una actitud compulsiva muy frecuente yo creo que deben deben acudir sin esperar a que transcurra el tiempo porque eso no le va a curar el que pase el tiempo se va a efectuar mucho más ese proceso sea lo más frecuentemente posible porque ellos mismos no no puede no pueden ayudarse no pueden ni incluso hasta los amigos los la familia tampoco les puede ayudar sobre todo al inicio hasta que conozcan esas herramientas como nos decía la doctora al principio por ahí van los tiros en cuanto deberían venir lo lo antes posible porque es un problema que te va cogiendo te va comiendo el terreno es decir en pocas en pocas ocasiones ellos los consiguen manejar entonces cuanto antes acudan a consulta el tratamiento es más corto y más fácil lo que pasa que bueno siempre que haya o sea siempre que ellos vean que pierden mucho tiempo con esas manías y que realmente les está invadiendo su vida familiar y laboral si hacen una dos manías al día pues evidentemente ahí no sería necesario ellos lo van manteniendo a raya pero si no sí y cuanto antes mejor a esos rituales si vemos que son excesivamente comunes excesivamente frecuentes en nuestro día a día vamos a consultar con con el médico o con un especialista en su defecto incluso eso que les causa malestar porque una ciertas manías pues no producen malestar mientras no sean ya digo una obsesión que te presente muy frecuentemente entonces ahí yo creo que en cuanto vean eso deben acudir yo aquí también querría añadir que entiendo por los yo sí que he tenido bastantes casos en consulta en los ocho años que llevo trabajando que muchas veces lo primero que te dicen es que les da vergüenza que no se atreven a contártelo les cuesta muchísimo dar ese primer paso normalmente es el primer paso lo suele dar alguien de la familia alguien del entorno entonces yo sí que desde aquí diría que bueno que no sientan vergüenza que el porcentaje es altísimo que hay más gente de la que imaginamos con un perfil obsesivo y que este perfil obsesivo tratándolo tiene una parte buena es decir puede ser gente realmente válida realmente muy buena profesionalmente porque una de las cualidades de este perfil es el perfeccionismo tremendamente trabajadores tremendamente constantes cuadriculados entonces que no sientan vergüenza que hay mucha gente que tiene este problema que acudan a consulta que cuanto antes lo solucionemos mejor va a ser su vida más calidad de vida van a tener y vamos a coger lo bueno de ese perfil obsesivo para enfocarlo en el área que más nos pueda interesar que es lo que hacemos normalmente al final de la terapia bueno pues desde luego cuando estamos somos conscientes de que tenemos una patología evidentemente lo que hacemos es visitar al médico quitémonos esa vergüenza de encima porque porque va en nuestra calidad de vida va en nuestra salud precisamente así que rompamos esa barrera doctora muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana a vernos en el alto este tema que es muy interesante es interesantísimo porque está al pie de la calle doctor les voy a invitar a los dos vamos a ver un vídeo que nos hemos recibido que hemos elaborado sobre cómo se está como era aquella frase de los tiempos cambian que es una barbaridad no decía en eso pues la medicina también sí 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 una tontería como estas pildoritas que valen para cualquier cosa que hay gente que le cuesta muchísimo trabajo tomar porque le resultan incómodas tiene una solución lo hemos descubierto las están fabricando como de como si fueran combinolas una cosa una cosa tremenda les invito a que lo vean estas son cápsulas de gelatina blanda y este el único centro de bayern a nivel mundial donde se fabrican y desarrollan la única fábrica que tiene esta tecnología con una capacidad instalada de más de mil millones de unidades al año ahora se abre un nuevo laboratorio de microbiología en estas instalaciones que potenciará su producción con una superficie de más de 200 metros cuadrados forma parte de una inversión de cerca de dos millones de euros supone un firme compromiso de bayern por españa en un momento económicamente tan difícil con fuerte impacto en la industria farmacéutica investigadora que está suponiendo un importante decrecimiento del sector en nuestro país según las previsiones actuales nos llevará a producir más de 1.200 millones de unidades en el año 2014 hace 12 años que inauguraron estas instalaciones que ahora se amplían entre los productos que se fabrican en la planta se encuentran multivitamínicos complementos alimenticios medios de contraste y terapéuticos para la hipertensión pulmonar las ventas en la región iberia o sea incluyendo portugal nos sitúan como la cuarta área más relevante de europa y la octava del mundo desde esta sede se exporta a más de 70 países entre los que se encuentran mercados tan importantes como estados unidos europa o japón algo que hay que destacar porque también somos una de las pocas fábricas del grupo que suministra producto terminado al mercado japonés además en este centro se han implementado diversas medidas destinadas a ahorrar energía y proteger el entorno en este sentido se ha logrado reducir un 15 por ciento el consumo energético de los secadores de cápsulas blandas desde el año pasado la parte reciclada de nuestros residuos industriales supera la parte no reciclada acciones y resultados de los cuales estamos muy orgullosos y que demuestran nuestro compromiso de sostenibilidad con las generaciones futuras se trata de un laboratorio moderno diseñado con el objetivo de cubrir las necesidades actuales además de ofrecer grandes posibilidades de desarrollo para el futuro y Hoy viajamos hasta el Valle del Tietar para visitar un museo donde se guardan muchos de los tesoros que los Reyes Magos dejaron en los zapatos de muchos niños hoy mayores. Les invitamos a descubrir el universo del juguete de hojalata. En el cine cada maestrillo tiene su librillo y Charlize Theron no oculta su estrategia para grabar las escenas más difíciles. ¿Quieren saber cuál es el truco? Se lo mostramos en unos instantes. Son trucos bastante poco saludables en este caso. En unos minutos desvelamos qué es lo que hace Charlize Theron para rodar algunas escenas. Entonces, ¿podríamos decir aquello de tanto monta, monta tanto? Yo creo que sí. ¿Conocen ustedes la expresión esa? Que en política se hacen extraños compañeros de viaje. Suponemos que la frase alude a las ocasionales alianzas interesadas entre rivales políticos, pero lo que no sabemos es si el viaje en cuestión se hace o no en coche cama. Lo del transfugismo. Lo digo sobre todo por dos de los personajes que van a ocupar nuestra sección de sociedad. Los Bono Aznar o Aznar Bono, que tanto da. Están en esta ocasión en el punto de mira de los rumores del cuore. Del cuore, no de la prensa política. La prensa del corazón. Solo puedo adelantarles que la sangre de sus sangres les han salido, como diría yo, pelintransfugas. ¿Saben ustedes? Pelintransfugas. 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 Hemos puesto los sofás ahora mismo boca abajo. ¿Qué pasa con los Aznar? Luego se lo vamos a contar. Luego se lo vamos a contar qué pasa con los Aznar Bono. De momento nosotros nos vamos a nuestra cocina diaria. Ya saben que aquí lo que nos gusta es la buena mesa. Y el buen cocinar. Y los buenos alimentos. Hoy vamos a hablar de algunos de ellos. Antes les digo una cosa. No sé si han echado un vistazo a la cesta de la compra o al IPC esas cosas. Bueno, les digo. Las judías verdes, la bacaladilla y los plátanos de Canarias encabezan la relación de alimentos frescos que más se han encarecido el pasado mes de noviembre. ¿Cómo se quedan? Eso lo dice el Ministerio de Industria, no lo digo yo. A mí lo de la bacaladilla, la verdad es que me preocupa bastante poco porque el pescado ya lo saben ustedes que no. Así que no me preocupa. Y lo de los plátanos, pues es hasta lógico. Todo el mundo sabe que los plátanos tienden a subir. Pero lo de las judías, caray, lo de las judías sí que me preocupa más. Precisamente hoy que las tenemos para comer. Que una buena comida en buena compañía no tiene precio resulta una sentencia de lo más atinada. Pues hoy os proponemos que preparéis la agenda, hagáis un par de llamadas e invitéis a la cuadrilla este fin de semana a unos judiones del barco de Ávila. Eso sí, cocinados por vosotros mismos. A euro y medio la ración no sale nada mal de precio. Y de calidad, ¿qué vamos a decir? Judiones grandes, mantecosos y exquisitos con características muy particulares que les da el suelo y el clima propios de esta zona. Razón por la que son únicos. Por cierto, las judías del barco cuentan con el segundo consejo de denominación específica más antiguo de España, desde 1989. Ahora solo falta elegir cómo las preparamos hoy. Con chorizo, con almejas, con sepia... ¡Mmm! Vamos a tener que repetir algún día más. A mí lo de repetir no me importa absolutamente nada si son judiones o judías del barco de Ávila. Buenísimas, buenísimas. Al paso que vamos, por cierto, con los sueldos menguando y los productos frescos. Subiendo de precio continuamente, a lo mejor en un par de años hay ciertas cosas que solo podemos ver casi casi en fotografías. Esperemos disfrutar muchos años, eso sí, de las judías del barco y que no se nos transformen en un espejismo. Mira, tal y como estoy viendo además precisamente ahora mismo. Ahí con Reyes Cavero encargada hoy. Hola Reyes. Buenos días Miguel, ya las tenemos, ya las tenemos preparadas. Han estado en agua toda la noche y es que hemos comenzado esta receta que tenemos preparada para hoy, pues la noche anterior, porque la legumbre, Eva Cabrera, tenemos que ponerla... El remojo la noche antes. Si no, ¿qué ocurre? Pues que no se ablanda, la judía no se cuece. Y no se cuece. La judía no cuece. Y luego es muy difícil cocinarla. Bueno, pues estamos comprobando cómo tenemos ya remojo esta alubia blanca de riñón del barco de Ávila, que es con lo que vamos a cocinar hoy. Pero como siempre, serán unos minutos. En unos minutitos volvemos para allá. Lo que sí que quiero es que, no sé si me escucha ya mi compañera Reyes, bueno, si no luego se lo pregunto. Yo lo que quiero es que me digan cómo podemos hacer los patosos olvidadizos, que cuando queremos comer alubias al día siguiente, la noche antes se nos olvida ponerlas en remojo. En fin, no sé si habrá algún truquito. Luego se lo preguntaré a nuestra compañera. Hoy judías para comer, ¿eh? Buen alimento. Espero que a nuestro brico manitas le gusten lo de las judías. Don Alfredo, ¿está usted por ahí ya? ¿Está preparado? Sí, sí, estás ahí. Yo estoy por aquí. Pero bueno, ¿qué tienes montado hoy ahí? Hoy, en la mesa de Navidad. Caramba. ¿Qué te parece? Estupenda, ¿eh? Vamos a explicar... ¿Qué vas a hacer? A ver, cuéntame. Vamos a, bueno, a partir de presentar centros hechos naturales, vamos a explicar cómo poder hacer un centro de mesa, cómo limpiar esas manchas que os van a surgir al comienzo de la cena de Nochebuena, de la cena de Navidad. Muy importantísimo eso. Estupendo. Y además viene nuestra compañera Carmen Blanco a explicarnos cómo se coloca la vajilla, la cubertería, la cristalería el día de esa noche. Eso está muy bien. Estupendo. Esa noche, aunque solo sea esa noche, trabajemos todo un poquito, todos un poquito. Entonces, no solo las mamás en casa, ¿eh? Lo de las mamás que trabajen está bien, pero vamos a echar todos una mano, vamos a arrimar un poquito el hombro para poner esa noche, la de Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, la mesa en condiciones. ¿No te parece, Alfredo? A mí me parece algo equilibrado. Yo creo que es algo, yo ya doy por hecho que en casa lo estéis haciendo, de colaborar todos a la hora de recoger y de poner. Bueno, bueno. Eso es. No lo tengo yo tan claro. Bueno, si no, pues iremos mejorando. Venga, en un ratito vamos contigo. Por cierto, Alfredito, te tengo que contar una cosa. Mira, ¿ves esto que tengo aquí? ¿Ves algo? Bueno, tengo un sobre. Veo, veo, sí. Tengo un sobre que pone aquí Radio Televisión Castilla y León, en nuestra dirección, nos han enviado algo. Es para ti. Tú dirás, es una carta. Sí, una carta. Tienes sorpresa. Luego se lo enseño. Luego te digo qué es lo que hay, ¿vale? Una carta. Estupendo. ¿Por qué te ríes? No sé, una carta y nos escriben por mí. Y algo más. Una carta y algo más. Viene con sorpresa, ¿eh? Luego, luego les digo, tela marinera, lo que le envían aquí a nuestro amigo Alfredo, a nuestro don Brico Manitas. Hasta dentro de un ratito, Alfredo. Nos vemos ahora, Miguel. Hoy ponemos nuestra mesa, hoy la vamos, además, la vamos a cuidar y la vamos a limpiar. Asunto importante. Yo, venga, lo tengo que decir, soy un poco guarrete, un poco cochinete. A mí se me caen siempre la salsa y está el vino. Yo pongo los manteles, pues se pueden hacer idea. Una cosa tremenda. Menos mal que hay gente más limpia que yo en este programa. Mucho más ordenada y mucho más de todo. Vamos, vamos. ¿Dónde vamos a comparar? Hoy está por ahí nuestra compañera Marta Bermejo para darnos la última hora. Así está por ahí. Hola, Marta, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, Miguel. Tú seguro que bastante más limpia y más ordenada que yo. Lo intentamos, lo intentamos. El orden, sí, el orden, soy un poco maniática del orden, lo reconozco. No, no, se te vea, además, una mujer limpia de su casa, como Dios manda. Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a ponernos serios porque nos vienes a contar qué es lo que está aconteciendo en este lunes. Asunto importante porque estamos muy pendientes de conocer los primeros nombres, ¿no? De ese... Los primeros cargos del próximo gobernador. Eso es. Pero de momento comenzamos nuestro repaso a la actualidad, Miguel, con un suceso. El fuego ha sido el protagonista en Melbourne, en Australia. Una explosión en una gasolinera ha dejado en estado crítico al conductor del camión cisterna. Este es el momento de la fuerte deflagración que sorprendió al conductor del propio camión. Ya más de hasta 150 metros de altura, el incendio no ha dejado más heridos que el propio camionero, que aún sigue hospitalizado con quemaduras graves por todo su cuerpo. Se desconoce las causas del fuego, aunque las investigaciones apuntan a un posible fuga de combustible en contacto con una chispa. Y seguimos hablando de incendios. En este caso nos vamos hasta Jaén, donde en unas horas podría salir del hospital el bebé de un mes de edad que inhaló humo en el incendio que se produjo en Bailén la madrugada de este sábado. El suceso se produjo a las 2 de la madrugada en la planta baja del inmueble. Las llamas se propagaron por todo el edificio. Un hombre de 43 años de edad perdió la vida. Y los 20 inquilinos tuvieron que ser desalojados y evacuados en el albergue de la localidad. La Guardia Civil sigue investigando las causas del suceso. Pues ahora a vivir de la calidad porque lo que he cobrado, bajando por las caleras se me ha quemado el dinero, se me ha quemado todo y ahora no tengo nada. Y vamos ahora con una buena noticia. La Guardia Civil de Segovia ha desarticulado una banda dedicada al robo de cobre en alumbrados públicos. Los ladrones actuaban en la localidad del Espinar. Sumo dos operandi, estudiar la zona del alumbrado, robar el cobre en la madrugada y terminar vendiéndole Madrid. Las farolas de esta amplia y larga avenida que da acceso al Espinar fue el objetivo de esta banda especializada en el robo de cable de cobre de alumbrado público. Un grupo de personas que después de hacer una vigilancia exhaustiva se dedicaban a cortar cable y por la noche iban a por ello. Esto afectaba sobre todo a los municipios en calles y alumbrado público. A nivel municipal es la primera vez que el Espinar sufre un robo de estas características. Ahora el Ayuntamiento echa cuentas para poder reponer el material sustraído. Le podría suponer un desembolso de hasta 7.000 euros. El robo fue en noviembre y la Guardia Civil comenzó un dispositivo de vigilancia que dio sus frutos con la intervención de un vehículo en al final 6 dirección Madrid que transportaba 150 kilos de cable de cobre robado. Los ocupantes se dieron a la fuga pero... Y se detiene a una persona y a través de esta detención y a través del estudio policial que yo creo que ha sido bastante laborioso. Se ha conseguido detener en un principio a siete personas más. Y yo creo que con esto se esclarecerán muchos robos de este tipo que se están produciendo no solo en Segovia sino también en provincias limítrofes con Madrid. Los ocho detenidos tienen entre 22 y 24 años y tenían fijada su residencia en la Comunidad de Madrid donde vendían el cobre robado. Y vamos a hablar ahora de una noticia cuanto menos curiosa. Clases de conducir pero para niños. Aunque la noticia parece una locura, no lo es. Un estudio ha demostrado que los accidentes se pueden reducir en un 85% si aprendemos a conducir desde muy pequeñitos. Apenas llegan a los pedales pero ya saben ponerse el cinturón de seguridad, colocar los espejos, encender las luces y sortear obstáculos. En este circuito no importa la edad para aprender a conducir. Raúl tiene ocho años y ya es muy consciente de los riesgos que puede sufrir si no se abrocha el cinturón. Porque si frenas a lo mejor te puede salir volando por el cristal. Según un estudio del Instituto de Seguridad Vial, los accidentes se pueden reducir hasta en un 85% si aprendemos desde pequeños a controlar las técnicas de la conducción. Podemos evitar perfectamente bien esa conducción agresiva y podemos evitar esa accidentalidad vial. Habilidades imprescindibles que también deben interiorizar los mayores como aprender por ejemplo a dominar el coche cuando pierde adherencia sobre hielo, nieve, aceite o una balsa de agua. Siempre haciendo un contrabolante, el coche te lo llevas tú donde tú crees. Aunque parecen imposibles, derrapes de este tipo pueden ocurrir y hay que estar preparados para corregir la trayectoria. No pisar el freno una vez iniciado el derrapaje y girar el volante en el mismo sentido que derrapa el vehículo. Consejos que convienen, practicar y practicar porque en la carretera no hay una segunda oportunidad. Y nos despedimos Miguel con sabor navideño. Ramón García, más conocido en Ávila como Ramirín, ha construido un Belén con más de 15.000 latas. Ahí es nada. De momento ya es considerado como el Belén más grande del mundo con material reciclado. De lejos impacta, pero de cerca más. Lata a lata, Ramirín ha compuesto cada figura de este Belén. No falta nada. El misterio al completo y sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Más de 15.000 latas a base de trabajo. La primera y la más difícil fue la de San José cuando empezamos a hacerla. Bueno, cuando empecé a hacerla que no sabía ni cómo empezar ni cómo ponerlo en pie. Y luego, pues nada, luego ya todo ha sido un poquito cosericante. Cada Rey Mago está compuesto por unas 1.700 latas recicladas. La caracterización y vestuario de cada figura ha sido obra de 10 chicos y chicas con discapacidad intelectual. Un reto como algo divertido que iba a salir, como habéis visto que ha salido un Belén divertido. Y bueno, como algo que jamás habían hecho. Y también se conciencian de que bueno, estás haciendo algo con materiales reciclados que lo va a ver todo el mundo. Juntos han hecho posible que este Belén sea considerado el más grande del mundo. En Valencia hicieron uno en el año 2008, creo recordar, que era con 10.000 latas, no pone de refresco y con tornillos. La verdad que por más que he intentado buscar si salían fotos, no he visto ninguna foto. Y nada, y luego ya empecé a buscar por todos los sitios a ver si había algún Belén de chocolate de refresco reciclada, si no, por ninguna apareció nada. Y bueno, al tener este 15.000 o así, pues dije, uy. Curiosos y extraños pueden visitar este Belén expuesto a la entrada del Polígono Vicolozano en Ávila hasta el 6 de enero. Pues eso es todo, Miguel. Seguimos muy pendientes de conocer esos nombres que van a conformar el próximo web. Hay alguno que ya se conoce, el de Celia Villalobos, que va a ser la vicepresidenta del Congreso, pero veremos a ver el resto, estos primeros nombramientos. Por cierto, el tal Ramirín no sé si habrá dicho que lo de la construcción del Belén ha sido una auténtica lata. No, desconocemos esa información, Miguel. Tiene pinta, tiene pinta. Hasta luego. Gracias, Marta. Un saludo. En fin, vamos a ponernos nosotros también serios, pero es que la situación era para ello. ¿Cuál es su juguete favorito? El que recuerdan, ¿eh? Con más cariño, con más, ya saben, con más sabor. ¿Se acuerdan de él, verdad? Sí, 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 sí. La verdad es que no hace tanto, no hace tanto tiempo que los niños de España se emocionaban o nos emocionábamos al descubrir los juguetes de latón, los que nos dejaban, sus majestades, los reyes de oriente, en nuestra cova, en nuestros calcetines. Hoy en día el latón ha quedado bastante relegado por los chips, por los bites y ya no se estila demasiado, no lo vamos a negar, aunque en nuestra comunidad existe un lugar para el viejo latón, una especie de retiro dorado de los juguetes viejos. No me gusta decir viejos, es decir, antiguos. En un ataque de nostalgia, Esther Bermejo ha querido volver a este peculiar lugar de la infancia. ¿Está por ahí? Hola, Esther. ¿Podemos saludarle ya a Esther Bermejo? Sí, hola, Esther. Miguel, tenía que volver a este lugar, a este mundo de ilusión y fantasía, que ahora también es el mío, porque en estos días hay que recordar muchos juguetes, los que también han pasado por muchas manos de muchas personas, ¿verdad, Paco? Sí, han pasado por muchas manos, pero también gracias a Dios a que no han pasado por muchas, porque... Porque así nos conservamos. Claro, los juguetes, lo ideal es que muera en la mano de un niño, ¿de acuerdo? Pero los juguetes, más que en sí, nos muestran la historia, qué es lo que fue, qué es lo que había en aquella época. Lo que les gustaba. Y sobre todo el tipo de objetos que había. Porque mira lo que estoy viendo, un teatrillo, que es maravilloso, ¿no? Sí, ese es un teatro que ahora no está puesto en funcionamiento, otro día lo pondremos. Es el cascanueces de Tchaikovsky, tiene tres escenas y las tres escenas van abriendo y cerrándose. ¿De qué año es este que tenemos? Estos son actuales, son de Alemania. Esto que tenemos ahora y este de ahí son alemanes, son los únicos que están haciendo... O sea, que en Alemania se siguen haciendo... Son los únicos, fíjate que incluso en la primera y la segunda guerra mundial los juguetes dejaron de hacerse para empezar a hacer armas en las fábricas, pero Alemania, habiendo pasado las dos guerras, es el único que está haciendo... Fíjate, y esta cocinita también tenemos cocinitas. Esas tienen su depósito de agua, tienen su depósito, su grifo que funciona perfectamente, son alemanas. Bueno, y los recortables son mariquitas de papel que... Mariquitas de papel donde venimos todos a recordar. De hace años también. O los castillos, los soldados, ¿de acuerdo? Vamos a seguir recorriendo más salas de las que tienes aquí. Las que queráis. Porque me parece increíble. Esto es mágico, ¿eh? Esto tiene magia. Sí, es un poco, pero para mayores y para pequeños. Para todo el mundo. Sí, le ilusiona más a un niño pequeño o a un niño mayor. O a un niño grande. Y digo niño mayor porque se convierten en niños los mayores. ¿Qué tenemos en esta sala? Trambías... Esta sala es todo de coches, de transportes, ¿no? Sí, parte de... La mayoría de estos juguetes son de Luis Figueroa Laferretti, ¿de acuerdo? Un compañero vuestro de la radio y de la televisión enamorado del juguete. Ese juguete, ves, es una tontería, pero se hizo famoso por su parecido apopeye. Como ves, es un jardinero y aquí se marca la historia un poco de cómo fueron evolucionando los tranvías, cómo fueron evolucionando las apisonadoras. Y aquí les puedes tomar un poco el pelo a los críos cuando le dicen que se llaman bomberos porque llevaban bombas. Entonces, no se lo creen, porque claro, era la bomba de agua. ¿Cuál es el más antiguo que tienes en esta sala, por ejemplo? Mira, este, por ejemplo, tiene ahora 100 años, ¿de acuerdo? Muchas veces el juguete, más que en la antigüedad, es la sensación que causa o el que lo ve. ¿Y se conserva tal cual? Sí, sí, su funcionamiento perfectamente, pero lo que te decía antes es que muchas veces, más que en la antigüedad, es la sensación que le da a cada uno. Este juguete que es insignificante, muy pequeño, yo he visto llorar a un señor cuando lo vio, porque era el juguete con el que jugaba con su padre con él cuando era pequeño. Bueno, y mira qué juguete acabo de encontrar yo. Este me lo llevo luego. Perfecto, como has tenido un camino muy malo para venir por las cuestas, yo creo que ese vais a ir los dos mejor a la vuelta. Vale, vamos a seguir recorriendo otras salas, ¿te parece? ¿O tienes algo más de esta canasta? Sí, mira, hay juguetes de lo que os decía antes. No son juguetes. Este coche ganó continuamente en Estados Unidos las carreras de coche. ¿El original o este que estamos viendo aquí? En la escala, el original, claro. A ver si también hacían competiciones con juguetes. Este Don Calle, 1930, 226 kilómetros, Michael Campbell con el pájaro azul, 400 y pico kilómetros, son reales, son a escala en pequeño. ¿Y cómo se consiguen este tipo de juguetes? Pues muchas veces con suerte, muchas veces con suerte. Yo en la gente tenía, yo me he dado cuenta aquí que la mayoría de los chavales lo tenían, los señores que venían, y es curioso, cuando se fueron a la mil y los tenían. Cuando volvieron, ya lo habían tirado todo. La madre había aprovechado para hacer limpieza y como se suponía. Hay lo que nos tiran a veces. Vamos a seguir recorriendo. Se suponía que venías hecho un hombre, ¿de acuerdo? Vamos, sí, me interesa esa otra sala de ahí. Vale, hay más salas, así dejamos alguna secreta, para que cuando venga alguien a visitarnos que sepa que tiene más salas. Que hay más salas y mucho por ver aquí, que estamos solo dando una muestra. De aquí me ha llamado la atención dos cositas. Bueno, mira estas pistas de esquí. Sí, alemanas de tipo de Navidad hay muchas. Ahora falta un poquito para que llegue la Navidad, entonces tenemos algunas puestas permanentes, pero otras más mayores tienen. Y fíjate lo que tenemos aquí, es que a mí me gusta subirme a todo. Ese sí llegaba a los pueblos, los coches estos no, pero esos triciclos sí no llegaban aquí a Canteleda, que era realmente de madera. Mira, ese por ejemplo de ahí abajo es muy bonito, ese alargado, ese es de 1917, y es el que construían, porque claro, cuando acabó la Primera Guerra Mundial en el 1917, pues no había hojalata, porque se dieron cuenta que la hojalata era el mejor soporte para conservar el alimento. Entonces, si te das cuenta, son latas de hojalata, botes, colocados de una manera para hacer los arcos, y otras para colocar los pies. Que lo conservan además, la forma de la lata. Claro, la forma de la lata de conserva. Y voy a finalizar, no podía ser de otra manera, con otra de mis pasiones, la música. Porque al ver esto aquí... Esta sala la llamamos la del sonido, ¿de acuerdo? Lógicamente están aquellas radios antiguas de madera, que se vendían en tiendas. Este mueble no, este mueble normalmente no se vendía en tiendas, se encargaba medida. Un señor llegaba y decía, quiero un tocadiscos, que tenga radio, luego ya están estos... No, y lo que me ha extrañado, los discos de piedra. Sí, claro, estos son los discos de vinilo, que se rayaban con mucha facilidad, y este es el disco de piedra, ¿de acuerdo? Que pesa, tiene una ventaja, que no se raya, ¿de acuerdo? Porque esto es lo haciendo, yo no he hecho nada. Pero tiene un inconveniente, que estos funcionan, fíjate, ahí parece que tiene una raya tremenda. Y nada. Pero tiene un inconveniente, bueno, estos funcionan lógicamente con un clavo, ¿eh? O sea, no tienen aguja, tienen un clavo. Paco, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ponerle, nos quedamos tú y yo aquí escuchando música. Sí. Y que me vayas contando más historias del juguete. Creo que, de todas maneras, os he enseñado bien este museo del juguete, ojalá. Juguete, ¿de acuerdo? Y lo único inconveniente es que la piedra se va comiendo al clavo y de vez en cuando tenemos que afilar el clavo. Pues bueno, y nos quedamos aquí escuchando. Le quitamos el freno. Venga. Y tenemos puesto en directo Antonio el Malagueño. Pues venga, a ver si hay musiquita por ahí. Nos llega algo, nos llega. Gracias, Esther, gracias, compañeros. Nos llegaba un poquito ese sonido curioso, de verdad. Hasta Candeleda hay que ir para ver ese estupendo museo que, desde luego, nos ha pegado un golpe de nostalgia a estas horas de la mañana. Hablando de nostalgia, voy a ver yo cómo están mis compañeros, que en unos minutos voy a ir con ellos para que nos cuenten qué van a hacernos esta mañana. Curiosa mezcla, curioso cóctel, un tanto explosivo, lo de juntar a Alfredo, nuestro Bricomanitas, con Carmen Blanco. Que estáis por ahí los dos. Hola, chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí. Aquí, aquí, aquí. Qué guapos estáis los dos. Aquí, aquí. Además, los dos de amigos, como siempre. Pero que sí, señor. Una pregunta. Estábamos viendo este museo, curioso museo del juguete antiguo. ¿Cuál es el juguete que recordáis cada uno con más cariño? Siempre hay un juguete que nos ha marcado nuestra enfatía. ¿Cuál es el vuestro? Yo la pepona. ¿Una pepona? Ah, mira. El mío, un robot que me regaló mi hermano Luis. De acuerdo, no se me olvidará nunca. Yo es que, claro, coincido también, mi cumpleaños es el día 1 de enero, entonces coincido con fechas navideñas. Yo soy de los de dos por uno y eso es eso. Vaya, claro, claro. Pero el robot ese no se me olvidará nunca. Mi hermano y mi cuñado me lo regalaron y tengo mucho recuerdo. Bueno, bueno, vaya noche vieja le diste a tu madre. En fin, el 1 de enero, vaya fecha de nacer. Tremendo. Bueno, contadnos un poquito así, un pequeño anticipo a modo de cebo. ¿Qué nos vais a contar? Pues, estáis viendo un poquito la mesa. Bueno, todo esto está destartalado porque de esto se va a encargar Carmen, ¿verdad? De ayudarnos y explicarnos cuál es el protocolo en la mesa para el día noche vieja, día de noche buena y sobre todo para algún tipo de banquete que podamos tener en casa. Yo lo que me voy a encargar es de presentaros también centros naturales. Uno de ellos te lo voy a dejar, Miguel, en tu mesa para que lo tengas estos días que te va a quedar estupendo. Y también quiero explicar qué maneras sencillas hay de montar centros para mesas de Navidad, también dependiendo, ¿verdad Carmen? El tamaño, los comensales que seáis en casa. Normalmente suelen ser bastantes, pero hay familias más reducidas. ¿Cómo podéis hacer de manera sencilla, económica, un centro de mesa que puede quedar espectacular y estupendo? Sobre todo económico, ¿eh? No, económico, yo sabes que soy el brico ahorro. Yo de brico manitas creo que nada. Brico ahorro económico y estupendo para que lo tengáis estas Navidades desde casa. Te voy a, con permiso de Carmen, y mejorando lo presente, te voy a leer un trocito de la nota que venía en la carta. Y repito que hay más sorpresas, esa que te decía yo antes. Nos envía algo, ya te diré lo que es, de una admiradora de Miranda de Ebro. Por cierto, le encanta su sección, tu sección y nuestro programa. Así que, Maribel, quien nos ha enviado todo esto, muchas gracias. Luego te desvelo qué hay por aquí. Era enamorada. Carmen, Alfredo, ir sacando lustre a la vajilla, que del plato me encargo yo ahora mismo. Porque las judías del barco yo creo que se merecen los mejores más. Se merecerían incluso que nos pusiéramos casi de rodillas para comerlas, si nos azotáramos al tiempo. Bueno, estoy un pelín exagerado. La verdad es que están buenas, la verdad es que están muy buenas. Vamos a ver cómo nos va ese plato, cómo terminamos el plato de hoy. La encargada, ya saben, Reyes Cabero, sentada. No, no, vamos a empezar. Es que sí que ya lo tenemos todo preparado. Mira, yo hasta tengo la cuchara ya para cuando esté terminado empezar a degustar este plato de invierno, de la tierra, con productos de la tierra, este guiso, esta judiada, con judía, por supuesto, del barco de Ávila. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Pues con toda una experta. Eva Cabrera, del restaurante Casa Lucio en barco de Ávila, tercera generación ya de cocineras. Será por experiencia y por tradición. Que empezaba ya, empezó ya tu abuela Isabel. Empezó mi abuela Isabel, luego siguió mi madre y ahora ya he cogido yo el mando. El mando, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ello, vamos a ver cómo se ha condensado esa sabiduría de tres generaciones haciendo estas judías del barco. Vamos a empezar por los ingredientes, muy importante. La judía, hemos dicho que se tiene que echar en blando, que lo llamamos nosotros, o en remojo, la noche de antes, porque si no, no se cuece la judía. La judía necesita muchas horas de remojo. Y nada, se pone a cocer todo en crudo. ¿Qué más tenemos? Pues mira, tenemos la cebolla, ajo, hojas de laurel y el pimiento fresco. Y luego para el guiso, bueno, decir que la oreja, esto es oreja y chorizo, que esto se cuece aparte, porque si no, la judía se llenaría de grasa. Si cocemos el chorizo junto con la judía, se llenaría de grasa. Entonces, eso se cuece aparte. Lo echamos una vez que está la judía cocida. Y luego, para hacer el guiso, el refrito, tenemos que echar el aceite, por supuesto, la harina, primero la cebolla, después la harina y últimamente el pimiento, con mucho cuidado que no se nos queme. Muy bien, muy bien. Bien, pues vamos a ello. Una receta aparentemente sencilla, pero que tiene su truco. Hombre, hay que darle el puntito, claro. Claro, venga, pues vamos a ver. Bueno, pues mira, primero echamos... Lo tenemos todo, bueno, deja la cuchara. Todo se echa en crudo. Sí. Un poquito de cebolla, lo echamos así un poco de prisa. Tal cual, como quedaron de remojo. Sí, 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 unos dientes de ajo y un poquito de pimiento fresco. ¿Sabes? Y todo esto se pone a cocer. Estamos haciendo un plato como para 8 o 10 personas. 8 o 10 personas. ¿Cuánto sería de la judía? La judía se pone como un kilo o kilo y algo, para 10 personas. Vale. Vale, lo ponemos a cocer, tal cual. La sal no se echa. La sal, esto es muy importante. No se echa hasta que la judía no está cocida, porque si no, la judía no ablanda. Si tú echas ahora mismo la sal, la judía se queda dura. Puede cocer y cocer, pero no ablanda. Claro, que ahora hay gente que haya dicho, ¿y la sal? Pues no. Claro, no, pues la sal la echamos cuando la judía ya está cocida. Vale, y ahora todo esto, a cocer. Todo esto tiene que cocer sobre a fuego medio, no muy fuerte, porque si no se deshace. Es una judía muy delicada. La judía de riñón es muy mantecosa, tiene mucha harina, y si la ponemos a fuego rápido, se deshace, entonces hay que hacerlo a fuego lento, a fuego medio lento. Una hora, una hora, o así. También hay otra cosa que si se va consumiendo el agua, tienes que, se llama, asustarlas. Se asustan siempre con agua fría, nunca con agua caliente. Siempre con agua fría. Muy bien. Al contrario que los garbanzos. Pues todo esto a cocer, pasa una hora, ¿y qué tendríamos? Pues ya tenemos la judía cocida. Eso es. ¿Y lo más importante, que la tenemos aquí? Ya la tenemos aquí. ¿Vale? Es que una hora no podemos esperar. No podemos esperar. Se nos hace un poquito... Esto sería como quedaría después de una hora de cocción. Así quedan, ¿no ves? A ver. La judía ha engordado. ¡Qué rica! Y ha quedado lista para lo que es ya hacerla al refrito y ponerla... Y ponerla ya. Pues venga, vamos a ver cómo se hace el refrito, que yo creo que ahí también está la clave de que esto quede, pues, en su salsa, ¿eh? Y a su gusto. Yo, pues, acaso ya tengo la cuchara. Mientras se calienta el aceite, lo que vamos a hacer es echar la oreja, ¿ves? La oreja. Es decir, que no se echa la cocción, se echa después de que ya están cocinadas. Se echa después, porque si no se llena todo, todo se llenaría de grasa. La grasa del chorizo que suelta se llenaría la... Muy bien. Bueno, ¿cómo va ese aceite? Bien. Ahora echaríamos la cebolla, a ver, que se caliente un poquito, tiene que estar caliente el aceite. Ajá. Eso no hay que removerlo ni nada. Si quieres, te ayudo yo, ¿eh? Bueno, si quieres. Bueno, entonces hemos dicho que tú aprendiste de tu madre. Por cierto, ¿cómo se llama tu madre? Mi madre se llama como mi abuela, Isabel, pero la llamamos Maribel. Ah, Maribel. Maribel. Aquí en el pueblo, a las gracias del mundo, por Maribel. Hemos hablado de la abuela, hemos hablado de la abuela, hemos hablado de ti, pues hombre, vamos a hablar también de Maribel, que también tiene aquí su trocito de harina. Sí, 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 tiene mucha historia, mi madre tiene mucha historia aquí. Bueno, ¿podemos ir echando ya...? Vamos a probar a echar ya la cebolla, que ya se haya... Bueno. Está toda la cebollita. Echamos toda la cebollita. Ah, muy bien. Además aquí se le da bien de fuego, bien de brío. Ya ves que se refría bien la cebolla. ¡Qué rico, por Dios! Cuando esté un poquito transparente la cebolla, echamos ya la harina. La alubia está ya tal cual, ¿no? Sí, sí. La judía ya está cocida. Vamos a aligerar. Vale, esto... Ahora echamos la harina. ¿La harina para qué? Para que engorde un poco... Para que coja cuerpo la salsa, ¿sabes? El guiso. Y para espesar, ¿no? Claro. Muy bien. Se deshaga bien. No haya ningún grumo. ¡Ay, el pimentón! Y ahora echamos el pimentón. Te lo estoy pasando ya. Este es importante porque no se nos queme. Para esto le damos el color ya a la salsa de las gurías. ¡Uy, qué rico! Buena cantidad de pimentón, ¿eh? Sí, a mí es que me gusta que estén coloraditas. Es decir, que lo del pimentón es un poco al gusto, ¿no? Sí, hombre, que tenga color, la judía. Que tenga color, pero a quien le guste un poquito más... Pero bueno, también este pimentón es dulce. También hay gente que a lo mejor lo guise con pimentón un poco picante. Pero ahí sí que ya quedan con tus lentes. Lo lógico es que se guisen con el pimentón. ¿Cuánto tiempo de guisito, de resfrito, tendríamos que tener? Ya está más o menos, ¿no? Ya está más o menos, sí. Esto enseguida es aquí. Y tal cual. Entonces ahora ya lo echamos a la judía. ¿Ves? Bueno, bueno, bueno. ¡Qué pinta que tiene esto! Y ahora lo remueve más bien. Ahora se remueve para que coja el guiso. Las ponemos un poquito a cocer para que coja el guiso. Se meta el guiso dentro de la judía. Y ahora es cuando echamos la sal. Cuando ya están guisadas. Pues venga, vamos a echar la sal. ¿Quieres que te remueva yo? Si quieres remover, mientras luego busco la sal. Venga, vamos a ayudar a Eva. A ver, menuda removedora te has buscado, ¿eh? A ver, si aquí ahora echamos con la cantidad de sal. Yo es que ya... Sí, sí. Muy importante, ¿eh? Chicos, la sal se echa al final de todo. Mira qué ricas nos han quedado ya con la cuchara. Ya está, ahora ya se pone el ajo. Ah, sí. Qué buena. ¿Ves? Ahora ya se va metiendo el guiso en la judía. Y se deja un ratito... Nada, muy poquito tiempo. Cinco minutos para que coja el guiso. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una costilla. Yo sigo aquí dando vueltas, ¿eh? Vamos a seguir dando vueltas. Vamos a dejar reposarlo, ¿vale? Y enseguida os contamos cómo ha quedado. Así las probamos porque están un poquito calientes. Venga. Bueno, que cinco minutos, Miguel. Que enseguida os contamos cómo ha quedado, ¿eh? Poquito más. Poquito más de cinco minutos en lo que vamos con nuestros bicomanitas. Sí, sí, sí. ¿Qué pinta? ¿Qué pinta? Ya está cogiendo el guiso. Ahí, ahí, sí. Huele hasta aquí. Ya están ya cocidas. En fin, el caso es hacerme sufrir. Con lo que me gustan a mí las alubias, las judías, los judiones. Madre de mi vida, madre de mi vida. Está Carlos García por ahí detrás diciendo que luego está en nuestra sesión de corazón y está diciendo, y a mí, y a mí también. Es verdad, somos muy de cucharea nosotros. Que nosotros nos vamos a ir a estrenar nuestro vocero de esta semana. ¿Dónde estamos? Lo van a ver, lo van a ver, porque yo tampoco lo sé. A mí me sorprenden con lo del vocero. Así que vamos a ver dónde hemos instalado nuestro micrófono público esta semana, nuestro vocero. ¿Y qué decimos? Estoy esperando que me llame el doctor y eso, y pasarme la novedad. Que no me quite la pensión y que se arregle todo y nada más. Que lo primero que nos quite es unos años encima, si puede ser, porque es que eso no se estudia. Y yo creo que era necesario. Nada, la economía hasta ahora voy solo, estoy vivo solo. Ahora, así estoy. ¿El gobierno viejo? Pues yo creo que se parecen. Me parece que son un poco parecidos o iguales. Bueno, yo soy amigo de temedad y comer, comer diablo. A pesar que está muy difícil esto, arreglarlo, ¿eh? Yo creo que lo tenemos que arreglar entre todos. El gobierno va a ser muy bueno. Viene la economía que tuvo Aznar. Nos va a costar. Aunque venga después detrás y nos lo lleven otra vez, nos lo roben. ¿Eh? Y viva el PP. No digo más que eso. Es que la quiero mucho. Y ella. Ella a mí también, ¿eh? Ella a mí también. Dito algo, dito algo. No, no, por qué. No dice nada. Esta es más cobarde que yo. Así que, ¡viva España! Sí, señores. Quieren tener también ustedes en su casa, en su teléfono móvil, en su ordenador. Al Bricomanitas, esta ráfaga de entrada de la sección del Bricomanitas. Luego les voy a decir cómo pueden hacerlo. Lo tengo aquí en este sobre. Ah, vale. No desvelo nada más. Luego te lo cuento. Don Alfredo, ¿cómo está usted? Yo muy bien. Estupendamente. Estupendamente. Semana previa a la Navidad. Hoy bien acompañados. Hola Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, yo bien hallado. No diremos cómo estoy, estoy bien. ¿Sí? Sí. Estás estupenda. Estás estupenda. En medio de ustedes, fenomenal. Claro, no tiene que... Y además, el detalle de mi querido amigo, es que yo lo voy a adoptar, ya lo dije, que lo prohijo. Para mí para siempre. Ahora, pues venga, fíjate que Navidad vais a tener los dos. Pero, estupendamente, brindaremos, claro que sí, brindaremos. La gran gozada que él me haya traído a su... Tenerte a ti, Carmen. ¿Por dónde empezamos? A ver, hoy estoy yo, estoy en vuestra mano. Mira, vamos a arrancar explicando brevemente el uso del verde y el uso del rojo en la Navidad. ¿Por qué usamos este tipo de colores? Se utilizan porque el verde siempre representa a la naturaleza y el rojo a la pasión, al amor. Entonces, en nuestras casas, estos días, estas fechas... Yo me he dicho otro día, el color del amor, sin embargo, no es el rojo. No es el rojo, el color del amor es el azul. Lo único que ha derivado a utilizarse el rojo, pero el real color del amor es el azul. Y además, si queréis investigar, investigad porque vais a ver que no os estoy mintiendo para nada. Ya sabes que me lo traigo preparado. No, 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 por eso lo digo. Vamos a hacer cositas sencillas. ¿Se han visto esto? Yo tampoco. Pues ya os explicaré yo luego más en privado. Cositas sencillas. Bueno, antes de nada, que veáis que lo que vamos a utilizar de camino de mesa hoy no es nada más y nada menos que una pasmina. Porque como queremos economizar y habrá gente que únicamente tenga manteles tradicionales, manteles típicos, pues hoy he querido traer una pasmina para que vean desde casa que no hace falta gastar innecesariamente porque con una pasmina de las que tiene nuestra madre la cuña, ponemos la mesa y nos va a quedar estupenda. Y esto va a ser la labor de explicarlo, Carmen. Yo lo que voy a hacer, presentaros antes de nada y dar un agradecimiento a las amigas que siempre, Miguel, colaboran con nosotros. Las amigas de La Flecha, en Valladolid, en la Plaza Mayor de Sildavia, que nos han preparado este centro tan estupendo que te lo han preparado para que te lo deje a ti en la mesa. Ah, fantástico, venga. Si lo tengas, si os fijáis, además, una decoración muy rica en plantas naturales. Esa es de planta natural. Es natural, todo esto es natural. La copa que estás viendo, Miguel, que tienes junto a ti, no te me quemes con el centro. No, no, intentaré. Yo creo que me quemarás con el centro. Esa copa también es natural. Si os fijáis, se ha utilizado en composición los dos colores de los que hemos hablado, el rojo y el verde. También se utiliza el dorado. El dorado siempre es en agradecimiento a Dios, por las fechas en las que estamos preparándonos para el nacimiento de Dios. Entonces, los tonos dorados y platas siempre van a ser alabanzas hacia Dios. La vela, es muy curioso lo de la vela, porque la vela tiene su significado, aparte de que muchos lo utilicen, porque dentro de las mesas de Navidad, aunque no deberíais fumar en casa, porque además me lo ha dicho Carmen hace un momento, si hay niños no fuméis, salid a la cocina, a la terraza. No, y hay gente ahora que ya fumamos menos, entonces hay que respetar, sobre todo en la hora de la comida, que es cuando a alguien le gusta saborear, un vino, un plato. Seamos sinceros, se sigue fumando. Se sigue, se sigue. Entonces, si vais a seguir fumando, mirad qué centro tiene Miguel ahí al lado. Dos bolitas, una vela y una ramita, lo que va a hacer la vela es evitar que haya tanta concentración y condensación de humo. Lo que va a hacer es absorber. Por eso se utilizan mucho las velas en las mesas también. Absorbe el humo. Si vas a tener una cena en casa y van a fumar, que espero que no, que les mandes a la cocina o a la terraza, una velita. La vela tiene su significado. La vela es el vencimiento de la luz ante las tinieblas. Por eso se pone también. Y además, la luz siempre representa, en estas fechas, al igual que la luz de los salvos de Navidad, va a hacer la luz de Cristo. Pregunta que tengo yo. Cuéntamelo. Para los dos, además. Hay gente que no le gusta poner velas, o que no es que no le guste, que dice que las velas en el sitio donde se va a comer no, porque provoca olores. ¿Vosotros sois de poner velas en la mesa? En la noche, en la noche, la noche precisa vela, la mesa elegante. De mañana no. La comida de Navidad, la comida de Año Nuevo, la podemos evitar. Entonces, esas velas de perfume se ponen en otra habitación y se pone en una habitación de fumadores, si queréis. Pero no en la hora de comer, en la hora diurna. No, no, no. Eso no. Y luego, la vela no tiene por qué dar olor, ni mancha. No, para nada. Y además, da esa luz que es tan bonito. Ese ambiente que envuelve. Y además, conviene que los niños, que los niños cuando se sientan a una mesa, sea una mesa elegante, que puede ser muy sencilla, como nos ha explicado Alfredo, con esta preciosidad es solo con una pasmina, así cualquier persona tiene detalles bonitos en su casa. Sencilléndonos... Pero si nada, si la mesa elegante es sencilla, una comida sencilla, pero recibir a la gente bien puesto, todo bien colocado, todo con gusto, todo con alegría. Aunque pongamos un caldito. Si el caldito de noche vieja es de lo más rico, y luego pones un pescadito o una carne bien hecha y bien adornada, es una cena. Y luego, la compañía, la compañía. Lo bueno es la compañía y el ambiente que creemos, hombre. Los viancicos y cantar. Así estoy yo, que esta voz de este año no salgo vivo. Os he presentado cositas naturales. Lo que voy a hacer es con una simple copa de balón, ahora se va mucho este tipo de copas. Entonces, lo que vamos a hacer es para un centro pequeño... Son muy baratas, si no tenemos una en casa son muy baratas. Son muy baratas, si vas a por un juego de seis y te vale dos duros. De verdad, que no euros, porque ya no están los duros, pero bueno, no que no vuelvan. Toquemos madera. Toquemos madera. He traído piedra roja, porque voy a utilizar, lo único que esta la voy a hacer un poquito con dorado. Piedra roja, canto rodado, ladrillo. Esto me lo han dado las chicas de la flastería. Ah, vale. Pero es muy cómoda, se puede encontrar en muchos sitios. En muchísimos sitios, pero es que ya no solo este tipo de piedra, yo lo he traído por hacer una ornamentación un poquito así más trabajada, pero el propio canto rodado que tenemos en la calle, en los pueblos, incluso ladrillos, si queréis hacer algo tradicional, más particular y algo un poquito más original, cogéis unos guijaros, unos trozos de ladrillo roto que tiene color rojizo y os va a quedar estupendo. Yo lo que voy a hacer es cubrir la base y un poquito de piedra. ¿Para qué? Pues para que la cera, que en concreto la cera de las velas, que son, si os fijáis, de forma muy alargada, pues se va a consumir muchísimo más rápido. Entonces lo que va a hacer luego en el fondo es que la cera quede compactada con la piedra y no se nos manche la copa. Bueno, bien. Entonces todo está pensado. He traído, pues como una guirnalda, unas bolitas. Podéis poner la enredadera de la que hablé yo ya la otra vez, porque se utiliza también en Navidad. He preferido traer algo así un poquito más sintético, unas bolitas. Simplemente lo que vais a hacer es rellenar la copa de cristal, de vidrio. Dejáis siempre que cuelgue un poquito. Que va a crear ornamentación. Y luego cualquier vela que queráis poner, roja, dorada, podéis hacer que queden, si queréis, un poquito inclinadas, una recta, crear distintas alturas. Os va a quedar un centro de mesa. Mira, vamos a poner un trocito verde. Para Navidad, estupendo. ¿Quién te manda más cositas? No, no, mira. En aquella esquina, por ejemplo. Las dos bolitas, el trozo verde y la vela. Y una vela. Esa vela, claro, la duración de la vela va a ser muchísimo mayor, que es lo que os estaba diciendo, que siempre que sean velas de mayor grosor, van a tener más durabilidad. Siempre que sean más alargadas, quedan mucho más finas las alargadas. A mí me gustan. Pero esas también las vais a sacar un partido enorme y luego las utilizáis. Ahora, por ejemplo, cuando tú hablabas de la mesa, la mesa redonda, por ejemplo, esta puesta en el centro, es una decoración perfecta. Pero si hay una mesa alargada, sí que conviene entonces, o que se pongan dos, o una alargada. Este tipo, por ejemplo, que hemos traído, que es mucho más alargada. Pero siempre baja, que no estorbe al vecino de enfrente, que no tenga olor tampoco la flor. No suele dar olor la vela. No suele dar olor la vela. Nos vamos con ti. Sí, voy a preguntarle a Carmen, porque le voy a poner hoy el ejercicio. Ya sabemos cómo se coloca una mesa para que quede perfecta. Pero, vamos a ver, estamos en una cena familiar, estamos en una cena de casa. Pero, sin embargo, sin llegar a que sea esto la recepción del rey, ni la recepción esta donde viene el embajador, que nos quede algo curioso, sencillo pero curioso. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues, lo principal es que esté bien limpia y bien estirada el mantel, limpio, perfecto, sin ninguna arruga. Luego, el plato, aunque sea un plato corriente normal, que no tenga ninguna rotura ni esportillado. Y entonces, siempre se pone al borde, un dedo, al borde de la mesa, se van poniendo todos los platos. Hay que marcar las distancias entre uno y otro. Luego se pone, después de poner el plato, lo siguiente que se pone es la copa. Y la copa primera que se pone es la de agua. La de agua se pone en el diámetro del medio del plato, centrada. Desde esta copa se van a empezar a poner las copas de vino. Y lo mejor es una copa de agua y una copa de vino. Que cambiamos el vino, cambiamos la copa. Lo mínimo, lo mínimo. Y luego, si va a haber sopa, entonces, ah, y solo un plato. Solo se permite, y más en casa, porque entonces se va a haber sopa, que estuviera el platito de sopa. Pero no más platos, ¿eh? No se ponen cubiertos de postre. Solo se pondría la cuchara de la sopa. Y luego, si va a haber pescado, por ejemplo, que a ti no te gusta nada, pero bueno. Bueno, pero oye. Entonces, pescado, pescado. Y además, mirad la distancia. Mirad la distancia de los cubiertos. No se pegan, no se meten debajo del plato. Esto es básico. Y esto, y luego, el plato del pan a la izquierda. Siempre a la izquierda. Y que nadie se coma el pan del vecino. Y que no es. Y que son más veces se han cambiado mi pan. Pero se lo comen porque están demasiado apretadas la gente. Porque normalmente no tienen por qué. Eso pasa mucho en las bodas. Y además, claro, pero si no, también se podrían beber hasta la copa del vecino. Porque si están tan achuchados, ya me contarán. Pero esto es lo básico en la esta. Luego, una de las cosas que yo le decía a Alfredo. Se abusa mucho de la cuchara. La cuchara te la ponen ahora para comer guisante. La cuchara te la ponen ahora para todos los postres. No. La cuchara es solo para el líquido. Solo para el líquido. Y si no, ni aparece en la mesa. Entonces, fuera la cuchara. Fuera el este. Y cuando te traigan el helado, cuando te traigan el helado, que a lo mejor te lo traen una cosita esta, pues el helado se puede tomar con tenedor. Punto. Pero no, no. Si es que es lo elegante. Ponme esta historia que te voy a hacer yo una cuestión, una pregunta. ¿Esto qué es lo que nos...? Voy a poner el plato de la sopa aquí. ¿Qué hago con la servilleta? Hago un juego floral. Yo lo voy a hacer muy mal, ¿eh? Lo voy a hacer muy mal, pero tú imagínate que hacemos esta historia y nos gusta tanto ponerlo aquí. Horrible. Ponerlo aquí, tapando el cubierto. Poniendo el cubierto encima de la servilleta. ¿Cómo tenemos que poner esto? Bien. ¿Y aquel lado? Porque yo creo que me confundo. Yo siempre lo he puesto a la derecha. No. No, normalmente se pone a la izquierda. Normalmente, o encima del plato, si solo es un plato. Si solo es un plato, el plato respeto, entonces se pone en el centro y así, sin más, sin doblar más. No me hagan juegos florales. No, no, no. Primero por una razón. Primero por una razón. Cuanto menos se toque. La servilleta sirve para que yo me toque los labios. Si el señor ha tocado la servilleta, pues no está bien, aunque la gente que pone una mesa bien puesta, la pone con guantes, para no dejar marcas ni de dedos en los vasos. Bueno, tampoco vamos a pedir tanto en casa. Pero si en casa, lo sencillo es, y luego si quieren, por ejemplo, más sencillo que esto, no hay nada. Es decir, fíjate tú lo que es la servilleta cuadrada, lo que es la servilleta cuadrada, y entonces, solo, si quiere, como si fuera un barco. El barquito. Nada. Solucionado. Es que es lo mínimo de lo mínimo. Sencillo y fino. Más cosas. Más cositas. Y es que sucede normalmente, porque no me digáis que no hay casa, en las que comienza la cena, mediados de la cena, y de repente una copa hace esto. O el que te está sirviendo y gotea todo el martel. Pap, 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 pap. Y que creo que no gote por encima de la ropa. Ropa, manteles, aunque tened en cuenta que hoy en día también todo lo que es la mantelería ha evolucionado mucho. Existen tipos de manteles que son plastificados, llevan incluso un recubrimiento de teflón. Son como los antidehierentes de las sartenes que podéis lavar en lavadora. No van a ser tan elegantes como si ponéis ahora un mantel de tela. La tela, las manchas más comunes que vamos a tener estos días van a ser manchas de vino, manchas de café, algún tipo de mancha de grasa. Alguna salsa de estas, claro. Eso es. Y voy a recordar un poquito el programa de las alfombras. Porque va a ser semejante. Y de cera y de gel. Y de cera. La cera, comenzamos por la cera que he dicho, Carmen. La cera es muy sencillo. Lo que vais a hacer es dejar el mantel, el resto de la velada, lo retiráis y luego simplemente con una plancha y un folio, un papel, lo que hacéis es colocar el folio encima del mantelito y con ayuda de la plancha lo que va a hacer la cera es derretirse y se va a quedar adherida al propio papel. Entonces ya os va a quedar limpio. Lo metéis a la lavadora y lo tenéis. Listo. Manchas de vino, etcétera, recurrid a, tienes ahí el amoníaco, no sé si querrás volver a cogerlo. Lo tengo yo por acá, es esto, ¿no? Una gotita, pero cuando lo tengáis en la lavadora. El vino, intentad utilizar agua oxigenada e incluso un poquito de alcohol. Lo que vamos a hacer siempre es recurrir al papel de cocina absorbente para quitar el resto. Eso en el momento, aunque estemos cenando, yo considero que si hay una mancha así, no pasa nada. Y no es de mal gusto, coger el rollo de cocina y lo quitamos la mancha, la dejáis, termináis la cena y luego, eso, si vais a la cocina y os ayudáis también, del limón. Que a mí el limón me ha contado unas cosas, Carmen, del limón. El limón os voy a ayudar a quitar manchas de café, manchas de vino, manchas de la ropa. Es una auténtica gozada. De bolígrafo. De bolígrafo en el sillón. Yo voy a decir una cosa, si se cae vino tinto, no intenten quitarlo con vino blanco, que eso no funciona. Eso es mentira, vais a hacer una marrón. Eso es con sal. Nada. Una marrón, no, nada de cuidado, para nada. Limón, limón para todo y limón en la vida. Bueno, también naranja, que es un poquito más dulce. Los murcianos te hacen un monumento. Para el limón. Y la gaseosa, que también tengo, pero hoy no la voy a abrir. ¿No la abrimos? No, que la voy a abrir. Pero la gaseosa os va a ayudar a quitar los restos de los refrescos, porque los niños van a estar tomando muchos de ellos refrescos. Entonces, manchas de refresco y para las manchas también del vino. La gaseosa es una maravilla también para esta burbujita, claro. Lo que va a hacer es entrar soda, agua con gas, todo lo que tenga gas, pero que no tenga colorante. Entonces, por ejemplo, la gaseosa tradicional que he traído, va a ser estupenda para que quede el mantel como la patena. Eso sí, luego un poquito de lavadora, claro. Y una planchita y ya lo tenemos para ir. Lo perfecto. Listo. A ver, a ver. Que nos vamos. Tengo yo aquí una sorpresita. Decía yo al principio, si usted quiere tener la cabecera de nuestra sección, que no la vamos a volver a poner ahora porque no es lo suyo, ya pueden, ahora que llegan las navidades, los cromos del Bricomanitas. ¿Qué te parece? Bueno, esto no vayan al kiosco a pedirlos que de momento, de momento, no los tenemos, pero nos lo ha enviado Maribel. No, no, mira, 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 me los voy a ir pasando. Son cromos de pegatina. Ay, qué buenísimo. Son de pegatina. Cromos de pegatina. ¿Y te la ha hecho quién? Esta amiga de Maribel. Maribel, una amiga de Miranda. Ay, yo quiero uno. Me encanta. ¿Te pongo uno? Me queda uno. Ahí está, ¿eh? Yo me quedo con uno. Si quieren alguno, pues llámenos y ya veremos lo que podemos hacer. Maribel, muchas gracias por habernos enviado. ¿Qué te parece? Vamos, que no me lo creo. Muchas gracias a todo el mundo. Bueno, en general, a todo el mundo por su seguimiento y en especial, gracias a todos los seguidores de Miranda de Ebro. Yo me voy a poner esto, que esto es un detallado. Me queda mejor esto de Bricomanitas. Sí, sí, sí. Es que no me lo creo. Después, cuando venga nuestro querido amigo Carlos, ¿le ponemos ahí? Es que Carlos es un fan. Sí, señor, sí, señor. Qué caramba. Tenemos todo listo, tenemos todo preparado y teníamos unas alubias que estaban, unas judías del barco que estaban en el fuego, que vamos a ver cómo están. Podríamos decir aquello de señor, sé que no soy digno de las judías del barco, pero sí, en tu gracia divina tienes a bien concederme un platito nada más, te quedaré de verdad eternamente agradecido. Amén. Espero que así sea. Reyes Cabero. Bueno, vamos a comer ya. Reyes. ¿Verdad que sí? Reyes. Miguel, que es que ya es la hora de comer y ya te dije que teníamos todo preparado. Hemos terminado ese refrito, ese guiso y ya tenemos las alubias, las judías del barco preparadas que vienen aquí en camino. Y es que hemos querido comerlas, bueno, pues aquí en este comedor de Casa Lucio y a la manera tradicional. ¿Verdad, Eva? Sí, sí, se hacen las judías auténticas del barco. Uy, qué ricas. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo me voy a poner? Que no las hemos pesado siquiera. No las hemos pesado. Bueno, es que esto no se pesa. Esto no, esto se come y ya está. Además has dicho, Eva, que nos han quedado con muy buen color. Sí, sí, sí. Han quedado, está mal que yo lo diga, pero han quedado muy bien de color. Es que las he removido muy bien. Claro, es que también has puesto tu granito de... Bueno, y qué mejor lugar para tomar estas alubias, esta alubia blanca de riñón de barco de Ávila, bien guisaditas, pues con la persona que enseñó a tu madre, a Maribel. A mis abuelos. Y a ti, ¿eh? Cómo se elaboran Isabel y Lucio, que fue el fundador de donde estamos. De hecho, el restaurante se llama Casa Lucio. Efectivamente. Pues, Miguel, esta es la mejor manera de disfrutar de un mediodía de invierno, ahora con el frío que hace, de entrar en calor y, por supuesto, que estéis todos invitados. Yo me quedo, ya os contaré. Y las podemos acompañar, perdona, Reyes, con unas guindillas de vinagre. Es verdad que las he visto antes aquí. Me da hasta miedo probarlas, ¿eh? Si quieres. ¿Pica mucho? Depende, hay algunas que sí y hay otras que no. ¿Hay otras que no? Esa sorpresa. Como los pimientos de padrón. Claro, sorpresa. ¿Los arriesgamos, Eva? Sí. Venga, vamos. Estas las sembramos nosotros, ¿eh? En nuestra vuelta. Sí, sí. Y las embotamos nosotros en vinagre y todo. Bueno. Es todo, 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 todo. Pues hay que probarlo acá. Es todo natural. Así que, Miguel, voy a empezar con la guindilla. A ver con qué nos encontramos. Bueno, que luego te lo cuento. Venga, hasta otra. Vamos a empezar con la guindilla. ¿Puedes hacer cachitos? Y luego ya. ¿Pica o no? ¿Pica o no? Madre, madre como viene el día de hoy, como viene la mañana de hoy de actualidad. Ya tenemos los nombres de los presidentes y vicepresidentes del Congreso y del Senado. Se lo vamos a contar en nada, en unos instantes cuando entremos en nuestra mesa de actualidad. Pero es que tenemos la relación bono-aznar. Luego vamos a revelar de qué se trata esto. Cuéntame rápido eso, de los nombres, yo quiero todos los nombres. ¿Quién va a ser presidente? Ahora te lo digo, te lo digo por debajo. Castilla y León está muy bien representada, está muy bien representada en ambas cámaras. Ahora os lo contamos, ahora os lo contamos, que ya se han hecho público. Hola Carlos García, de nuevo Carlos en Blanco, que sigues con nosotros. Sí, sí, yo me he abonado hoy todo el día aquí, pero me gusta. No, no, es que hoy tienes tela que cortar. Desde que estoy con vosotros jóvenes me encanta. Teníamos el tema para el final de la sección, pero a mí me gustaría, como se han producido poquito tiempo antes de entrar en el programa, se han producido novedades en torno al caso Urdangarín. Yo sé que me van a matar mis compañeros, pero les voy a pedir que lo cambiemos al principio y echamos un vistazo a la actualidad, si es posible. Entonces, compañeros, si pinchamos el vídeo lo vemos y después explicamos cómo está la situación del caso Urdangarín, al menos en lo más social, sin meternos en demasiado juicio. Una escueta conversación telefónica con una agencia de comunicación le ha servido al duque de Palma para dejar claro que nada tiene que ver la Casa Real con sus actividades privadas. Es su primera respuesta al aluvión de críticas y acusaciones que está recibiendo el yerno del rey por su supuesta implicación en el caso Palma Arena. Desde Washington, Iñaki Urdangarín ha leído a la agencia EFE la siguiente declaración. Ante la acumulación de informaciones y comentarios aparecidos en los medios de comunicación relativos a mis actuaciones profesionales, deseo puntualizar que lamento profundamente que los mismos estén causando un grave perjuicio a la imagen de mi familia y de la Casa de Su Majestad el Rey, que nada tienen que ver con mis actividades privadas. Además ha informado de que ha designado asesor jurídico y portavoz al letrado Mario Pascual Vives, quien será la persona autorizada a partir de ahora a hablar en su nombre. A la espera de una posible imputación y después de que el pasado 11 de noviembre defendiera en otro comunicado su honorabilidad e inocencia, el yerno del rey ha pedido disculpas por primera vez por el daño que pueda estar causando la investigación sobre su actividad empresarial y el supuesto desvío de dinero público en su gestión al frente del Instituto México. Yo lo de disculpas lo voy a poner entre comillas, eran unas disculpas un tanto light las que ha pedido en ese comunicado, que es lo único que sabemos del señor Danganín. Os leo unos cuantos mensajes y después nos cuentas la última hora, que además la tienes encima de la mesa, hace apenas minutos, se lo puedo decir. Decía en el año 2005, poquito tiempo llevaba ya casado, y decía, intento ser, en una entrevista, intento ser una persona íntegra en todos los aspectos de la vida. Tenemos lío porque ha trascendido que la reina visitó a la familia, a su hija y a su yerno en Washington sin la aprobación del rey. No le ha gustado nada al rey esa visita. Ni a mí, ni a la mitad de los españoles. Titulaba hoy un diario, además, el caso Urdangarín envenena las relaciones personales entre los miembros de la familia real. Después, hemos conocido esta mañana el nuevo comunicado... Es que esto es fuerte, pero no es tan light, no es tan light. Porque Fete, tú dices, la casa del rey no considera ejemplar el comportamiento de Iñaki Urdangarín, no considera ejemplar. Ya esto es un dato muy importante. Y este no volverá a participar en ninguna actividad oficial de la familia real por el momento. Esto es un comunicado de la casa del rey, de esta mañana. Exactamente, y está en duda si su hija podrá formar parte. Que conste que la hija tiene derecho por nacimiento. Entonces, no se la puede separar de la casa real en ningún aspecto. El marido se le podrá separar de todas las actividades. Ahora, yo quiero decir, y además, yo estoy molesta por la situación en la que se encuentra el rey. Porque creo que el rey se ha trabajado muy bien el llegar a ser rey en España. Ha sido un niño que desde pequeño lo mandaron aquí solo, lo dejaron enfrentado a su padre. Fue una situación dura. Aceptó el organizar la monarquía que en España entonces ya no la había. Es nieto de reyes. Y ha trabajado. Por la institución, él ha trabajado. Y entonces, que estas niñas no se den cuenta del daño que pueden hacer porque se enamoran de chicos. Porque este era novio de una que se iba a casar y esta se lo quitó a la otra. O sea, vale, pero lo que no pueden hacer es poner en entredicho a la institución. Y desde luego, lo que este señor, que yo no me meto en la cuestión jurídica ni lo haría jamás, pero lo que no puede hacer este señor es decir que los periodistas en la información son los culpables y están haciendo daño a la Casa Real. El que está haciendo daño a la Casa Real es él. Y desde luego, su hija formaba parte del patronato del instituto no gubernamental que cobraba dinero y subvenciones. O sea, yo no entiendo nada. Y el secretario de la Casa del Rey, aquí, esto de que se descubra este pastel por parte de los periodistas, bueno, pues no. Le está haciendo un flaco favor a la Casa Real, a la monarquía en este caso. Y creo que aquí el Rey ya ha estado callado, pero desde luego, porque tampoco se iba a echar en contra de todos. Pero aquí, quien únicamente está manteniendo la compostura de instituciones, es el Rey y el Príncipe de Asturias. Porque hasta la misma reina nos ha llamado la atención que vaya en Vaqueros a hacerse una foto con Ola a Washington. Yo como madre puedo hacerlo. Y si mis hijos están pasándolo mal. Es que yo soy una madre del pueblo. Ella es la reina y es la mujer del jefe de Estado. Carlos no está muy de acuerdo con eso. Pero como me ha dicho, me ha dicho Carmen, hasta que no termine yo, tú no puedes hablar. Yo aquí calladito, ya puedo hablar. Vamos, primero. Todo para ti. Estoy a favor del comunicado. ¿Por qué no me gusta el tema? Estoy a favor del comunicado. ¿De qué comunicado? De la Casa del Rey, el que dice que el comportamiento no le parece ejemplar. No lo es. Otra cosa es que sea delictivo. Ejemplar no lo es. Salgan desde donde han salido los fondos. Pero vamos a diferenciar entre lo que es un comportamiento ejemplar y lo que es un comportamiento delictivo. Yo creo que a Urtangarí se le está condenando sin pasar antes por las manos de un juez. Dicho esto, el comportamiento de la reina. Yo entiendo a la reina. Fíjate que no estoy muy de acuerdo en este caso. Yo creo que en este caso se está haciendo menos juicio paralelo que en los medios. Y los medios han estado muy discretos. No, no, no. Cuando se están pidiendo responsabilidades desde el minuto uno, y ya dije el otro día que esos monos periodistas... No, lo que se está pidiendo es que se investigue y que se... No, y responsabilidades. Porque se pedía desde el momento que se sacase de los actos oficiales, que incluso se hablaba de un posible divorcio. O sea, se habló de todo en la prensa. Y vuelvo a repetir, todavía no es culpable de nada. ¿El comportamiento no es ejemplar? Pues no. Tengo que dar la razón a Carmen en que probablemente su comportamiento haya hecho daño tanto el de él como de su hija. Ha hecho daño a una institución por la que ha luchado tanto el rey y que yo creo que el príncipe respeta mucho. ¿Vale? Dicho esto, la reina, yo creo que ha ido a Nueva York a ver a su hija porque está pasando un mal momento. Y como madre, yo entiendo... No, no, Carmen. Si tengo que poner por delante de la función de reina, la función de madre, me quedo con que primero ponga la función de madre. La reina del pueblo o la princesa del pueblo está en un programa de la televisión. No estamos hablando ni de reina ni de princesa del pueblo. Estamos hablando de los sentimientos de madre por encima de unas obligaciones institucionales. Y no olvidemos que ella no es cabeza de Estado. Ella es la mujer del rey. Mira, ella misma ha sufrido desde niña y ha tenido que mantenerse por encima la institución de su propia familia. Ella es reina, ¿eh? Ella es reina. Bueno, ella es reina. Ella es reina. Y su marido ha sufrido la misma situación. Y su hermano también. O sea, que no me vengas tú con que la institución para ellos debe de... Ya montamos la atención. Por delante de la familia. Nos llama un poco la atención de que siempre, hasta ahora, en la historia de la Casa del Rey, ha medido, yo creo que con mucho acierto, con mucho tino, cada uno de los pasos que se daban, fueran en la dirección que fueran. Y en este caso, el hecho de que no se tuviera consensuada esa visita, que el rey incluso le haya enfadado, como ha trascendido, ha sido un pequeño desliz. Esto es un cañonazo. O sea, quiero decir, hay que entender el lenguaje de lo que es la Casa Real y la Casa del Rey. O sea, esto que parece algo políticamente correcto, es un cañonazo. Sí, sí, sí. Es un cañonazo en la línea de flotación de Urdangarín y de la infanta Cristina. Dicho esto, siempre se decía que las princesas y los príncipes tenían que casarse con quien quisiese, entre los que debiese. Y yo creo que no han sabido elegir. Ahora, también, también, lo que yo pienso es que está la infanta Cristina, a la sazón, hija de los reyes de España, pasando probablemente el peor trago de su vida y la madre tiene que poner su labor de reina a la labor de madre. Sí. No. Carmen, yo no estoy a favor de eso, ¿no? Pero tú eras del pueblo como yo. Pero Carlos, no estamos de acuerdo en que se podía haber hecho de otra forma. Yo lo haría también, pero es que no es eso, mi niño. Es que el mismo príncipe de Asturias, hace unos días, con esa señora que no me gusta ni nombrar, que ha presentado un libro de mil páginas y que pretende que el mundo mundial se lo compremos y no se lo vamos a comprar. Bueno, pues esa señora dice que en una entrevista le preguntó al príncipe de Asturias que qué preferiría, si cambiaba, si peligraba la institución, dejaba de ser rey o seguía con Leticia, si Leticia hacía alguna. Dijo, pues lo siento muchísimo, aun queriéndola con toda mi alma, yo tengo que seguir con la institución y tengo que conseguir llegar a ser rey. O sea, que es que esa es... La institución por delante de... Esa es... ¿Qué hizo el rey? Niños exiliados en Roma, luego los trajeron a Asturias, luego los trasladan a Madrid solo. Yo creo que la pregunta no es esa. Ejemplo histórico. Yo creo que la pregunta no es esa. Vamos a ver. Yo creo que cualquier persona que nos esté viendo ahora mismo, cualquier persona en su sano juicio, entenderá que la reina como madre no lo está pasando bien. No, ni el rey como padre. Ni el rey, evidentemente. Ni el rey como padre, tampoco. Porque el rey también es padre. No, es verdad que sí. O sea, que tampoco. Y además es que es un padre cariñoso. Y que le apetezca, incluso en un momento dado, pues saber cómo está su hija, echarle una mano, apoyarla anímicamente. Si lo que podemos discutir es si la forma ha sido adecuada o no ha sido adecuada, porque seguramente se puede hacer de otra. La pregunta es, la rey ni el rey... Han tenido que renunciar incluso a los tronos por si han escogido a una señora que no les correspondía o tal. Y en este caso, bueno, pues es muy duro decirlo, pero a lo mejor hasta la infanta solucionaba problemas divorciándose del marido. Bueno, por cierto, os digo que ya ha confirmado la Casa del Rey que en los próximos días va a publicar el desglose de cuentas del presupuesto de la Casa del Rey. Mira, no hay mal que por bien no venga, porque se van a hacer públicos los gastos de la Casa del Rey. No hay mal que por bien no venga. Pero dicho, vamos a ver, lo que voy a proponer es un poco... Creo que son 8 millones de euros de la acción. A mí me parece bastante poco. Pero en España la monarquía dura el tiempo que llevamos de democracia. y entonces esa es nuestra monarquía real. Hay monárquicos de toda la vida, pero no es tanto. Hay juancarlistas en España. Pero hay mucha gente en contra de esto. Sí, claro. Entonces es tremendo que cuando este esfuerzo se ha hecho, cuando se ha estado haciendo con tanto cuidado, cuando el Rey se ha esforzado tanto, venga un niñato de esto y te hunda en la miseria. Y encima, chulamente, yo no me meto con que ese señor lo lleven a juicio que no desearía jamás ni que lo imputaran ni en nada porque creo que la gente se tiene que defender en la vida letal. Pero meterse en negocios tan alegres y dejando en mal lugar a su suegro, no a su suegro, a la institución y al Rey, porque este no es su suegro, este es el Rey. Carmen, te voy a hacer una pregunta. El otro día lo apunté. ¿A ti te parece que sentar a Urdanarine en un banquillo de acusados por encima de lo que representa va a debilitar o va a fortalecer a la monarquía? Porque probablemente el Rey ponga lo que hay que poner encima de la mesa y diga, señores, este es un español como otro cualquiera y se va a sentar delante de un juez a vendir cosas. El Rey no va a decir nada porque el Rey no dice. Eso empieza a por ahí. O la Casa Real o a través de... Y segundo te digo, yo no desearía que eso ocurriera jamás. O sea, no quiero ni pensar en el supuesto. No quiero que... Me parece ser que mes, mes y pico, dos meses puede ser... Bueno, sentarse no porque él puede declarar por escrito. Pero de todas maneras este chico se ha pasado veinte puertos. Dilo. No sé cuántos puertos. Dilo, como con ese lenguaje que a mí me gusta cuando Carmen dice alguna cosa así como la ha cagado. No, eso no lo digo. Bueno, vamos a seguir hablando si os parece en otro punto de esto pero hoy teníamos que comentar que eran noticias de última hora y además noticias importantes sobre todo ese comunicado de la Casa del Rey pero hay otro asunto que esta mañana nos ha puesto... Oye, que se me ha olvidado una cosa. Balduino de Grecia junto con Fabiola en un momento determinado renunció me parece durante unas horas o un día al puesto de rey porque no quería aprobar la ley del aborto y ahí también demostró una irresponsabilidad pero por encima de lo que representaba de lo que era la monarquía él antepuso sus sentimientos y yo creo que ese gesto se aplaudió y se aprobó porque Balduino renunció no quiso firmar un decreto a favor del aborto y renunció al trono durante unas horas. Entonces, yo entiendo que estamos en la misma situación en la que la reina en un momento determinado renuncia a lo mejor a su papel institucional para portarse como madre. A mí eso me parece una posición un poco ventajista. Bueno, ahora soy, ahora no soy, ahora me quito, ahora me pongo. Pero Balduino no se le criticó. Mira, de profesional ha dejado de serlo, perdóname. Yo sigo pensando que es muy buena profesional. No, no, no. Venga, hablaremos más de este asunto que va a dar, va a seguir trayendo cola y veremos a ver cómo va derivando el asunto. Pero tenemos otro tema de la mañana que nos ha puesto también un poco en la letra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fíjate que cosas curiosas tiene la vida. ¿Quién se va a, no sé si enamorar, pero si al menos tontear? ¿Qué pasa, qué pasaría, hipotéticamente, en un enlace a Aznar Bono, de la familia Aznar Bono? Nos lo hemos planteado y vamos a explicar por qué. A ver, compañeros, ahí los tenemos a la parejita. Ella es Ana Bono, la hija de José Bono. Él es Alonso Aznar, el pequeño de la familia Aznar y se les ha visto tonteando juntos en una fiesta en Londres. Es decir, los padres también tontean porque están todo el día juntos y toman café y todas esas cosas. ¿Agnar y Bono? Hombre, no, en la política aparentan que se llevan como diablos, pero después todos son del mismo, se cuidan y se protegen. se cuidan y se protegen. Resumiendo, yo creo que al final las diferencias políticas cuando se tiene un nivel económico se olvidan. Prima el nivel económico por encima de las ideas políticas. Y en este caso estos niños se reúnen en los mismos sitios, van a los mismos amigos, a los mismos restaurantes, van a las mismas fiestas. Van a las mismas fiestas. Hay que decir, mira, tenemos una imagen aquí del hijo que es muy parecido, se parece un montón a su padre. Los niños que tienen un nivel económico alto que aunque mi marido dice que los políticos ganan muy poco, yo digo que vale, que yo quisiera ya que muchos políticos ganan de... yo creo que ganan bastante. Muchos políticos. Yo ahí también tendría que disparar, pero sería para otro... Habría que decirlo. Posiblemente de manera directa de la política, no. Yo estoy a favor de tu marido. Pero después la cantidad de prebendas que tienen, la cantidad de beneficios, la cantidad de maneras de ganar dinero... Pues sí. Vamos a ver. Fue famoso aquel piso de dos millones de euros que no me digas tú que estos niños hubieran sido niños de un político corrientito, niños de instituto, como nuestros hijos del alma, los tuyos no, porque todavía están pensando en... Están por aparecer todavía. Pero está haciendo méritos, ¿eh? Está haciendo méritos. Y no... Que te iba a comentar que ya se me va el salto al cielo. Que estoy a favor de tu marido. ¿A ti te parece que los políticos españoles representan lo que realmente es España o tenemos políticos mediocres? Mira, vamos a dejar el tema. Pues de alguna forma para conseguir las mejores cabezas pensantes en economía, en derecho, en todo, y que eso son... ¿Lo vamos a conseguir? Pagándoles bien a los políticos probablemente conseguiríamos. Cuando tú tienes una posibilidad de ganar mucho dinero... Me estáis hablando de los políticos. A mí me interesa saber qué parecía esta pareja. Pues que el dinero está por encima de los ideales políticos. Y los padres van a estar encantados, no te preocupes. Sí, tú. Este le subo a su lado. Yo le subo a los políticos, a los buenos, sí. Queridos, os despido, que me tengo que ir a la mesa de redacción. Ya estamos a puntito, a puntito a llegar las dos menos diez, justo lo que hacemos en la última parada y enseguida les contamos alguna cosa. Entre ellas, esos nombres, por ejemplo, de quiénes son los presidentes, vicepresidentes de Congreso y Senado. Adelántaselo a Carmen, que está la pobre... Ahora mismo te lo digo, ahora mismo te lo digo. Nos vamos a Palencia, que nos cuenten de qué se quejan allí. Venga, Carmen, te digo yo quién... Pues yo no digo nada más que que saludo a mi familia y ya está. Eso, feliz Navidad a todos, que lo pasen bien y que coman mucho turrón. Ay, bueno, eso está todo mal, por todos los sitios. No es aquí solo, eso por todos los sitios está mal. Lo mismo está aquí, que está en Alemania, que en Francia, que en todos los sitios. Si no nos joden más bien, si no nos joden más bien, estamos jodidos de todo. Pues que pagan, que muy poco, que nos queda muy poca pensión para malvivir. Después trabajando toda la vida y luego, pues para malvivir. Pero bueno, hay que conformarse, la cosa es tener salud. Hombre, pues claro que soy feliz. A ver, ¿qué remedio me queda? Yo de todas las maneras soy feliz. Bueno, lo veremos, lo veremos a ver cómo funciona. De momento, claro, no sabemos nada. A ver. Mis amigas, ¿cuánto? Un euro, un euro, un euro, un euro. Estamos ya con todos ustedes. Un poquito tiempo, llegamos a las 2 de la tarde. Tenemos que ir a nuestro avance para conocer qué nos van a contar, qué tienen preparados nuestros compañeros. Pero antes les presento yo a los compañeros de la mesa de los lunes. Ya saben que están todos los partidos políticos. Hoy nos falta uno. Los amigos de Izquierda Unida hoy han hecho puente. Los amigos de Izquierda Unida. Pero en cualquier caso tenemos nutrida representación. Así que, don Javier Samorro, el representante de UPL, muy buenos días. Buenos días. Voy a empezar por ti para que luego no me digas siempre... Nunca he protestado. No, no, ya lo sé. Lo pienso, pero no lo he dicho. No, no, no. A pesar de que la clase política tiene la imagen que tiene, a mí me tratáis muy bien, aquí además. Y todos nosotros. Rafael Delgado, muy buenos días. Buenos días. UPYD, Alfonso García, Partido Popular, muy buenas. Hola, buenos días. Y Ana Redondo, el representante del PSOE. Buenos días. Buenos días. Decíamos aquí, medio en tono de broma también, hemos sobrevivido al extraño puento, al menos a la extraña semana pasada. Antes de entrar a discernir otros asuntos de la actualidad, entre ellos los primeros nombres del próximo gobierno, del próximo ejecutivo, vamos a hablar de esta historia. ¿Os parece bien esa idea que se ha lanzado desde la patronal de que los festivos tienen que estar unidos, que tenemos que copiar el modelo anglosajón y renunciar a nuestra festividad en el calendario? ¿Os gusta esa idea? Yo sí que es arranco como me ha saludado. Yo creo que como todo en la vida no hay nada blanco y negro y todo suele ser grises, no hay muchos matices. Y es cierto que en algunas empresas genera problemas estos puentes, pero también es cierto que eso beneficia mucho al sector turístico, del turismo de interior y yo creo que en un país como España que el turismo supone creo que es el 7% del turismo interior bruto, pues también es muy importante y es una forma de potenciarlo y potenciar también no solo el turismo sino también el comercio. Yo sí que disfruté la primera parte del puente, la primera fiesta y me fui a Madrid y desde luego en Madrid era muy complicado hasta encontrar alojamiento en casas rurales y demás y las calles era una masa de gente y yo creo que eso también es bueno. Yo creo que como toda la vida insisto, grises y negros. Yo en principio sería parte de no hacer ese caso. Voy a dar la palabra sobre la... Al avance, estas cosas y el directo es así, llegan nuestros compañeros y hay que darles prioridad y además con toda la razón del mundo que para eso los tenemos a los hombres, en este caso a nuestra mujer, a Nati Meléndez, la tenemos esperando. Hola Nati, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, estoy muy bien aunque hoy no estamos parando aquí en los servicios informativos. Si no es una mañana calentita, Después de esta... Sí, sí, sí. ...medio tiempo dirían los amantes de la música de la semana pasada, hoy ha venido en rock and roll esta primera parte de la mañana del lunes. Cuéntanos, ¿qué nos vais a avanzar? ¿Qué nos podéis avanzar a esta hora? Has hecho una definición perfecta, eso del rock and roll me ha encantado porque está siendo, es verdad, una jornada frenética y además con muchos nombres propios. Castilla y León gana peso en el nuevo organigrama de gobierno de Rajoy. El primer nombramiento lleva firma de la comunidad Jesús Posada será el próximo presidente del Congreso de los Diputados. Rajoy deposita toda su confianza en este hombre, el que fuera presidente de la Junta que se convertirá en la tercera autoridad del Estado. Además, otro expresidente, Juan José Lucas, ostentará otro puesto de responsabilidad, en este caso el de vicepresidente del Senado, una cámara que va a estar presidida por Pío García Escudero. Y detallaremos también la primera reacción de la Casa Real tras la investigación abierta en torno a Iñaki Urdangarín en un encuentro, eso sí, sin cámaras, el jefe de la Casa del Rey ha reconocido que el comportamiento del duque de Palma no ha sido ejemplar y que de entrada le va a apartar de momentos o sí de cualquier acto oficial. Comparecencia inédita de Espotorno que también ha anunciado que a finales de año en la página web de la Casa Real va a aparecer desglosado todo el presupuesto, gastos incluidos. Y desde hoy hasta el próximo 18 de diciembre habrá una imagen que se va a repetir con mucha frecuencia en nuestras carreteras. Esta, la de los controles de alcoholemia, la DGT pone en marcha una campaña especial y lo hace además coincidiendo con unas fechas en las que proliferan las comidas y las cenas de empresa. Y es que hay que tener muy en cuenta un dato que nos llama a todos a la reflexión o al menos debería llamarnos. Consumir bajo la influencia de las bebidas alcohólicas aumenta por nueve el riesgo de sufrir un accidente de riesgo. Estaremos también en la sede de las Cortes donde a estas horas el presidente Herrera clausura a la Asamblea de la Federación Regional de Municipios y Provincias una organización que volverá a estar presidida por Miguel Ángel García Nieto el alcalde de Ávila. Como veis muchos asuntos informativos que hoy llega este informativo a partir de las dos y media de lo más cargado. Miguel. Rock and roll como decíamos. Gracias Nati. Buena mañana. Bueno, final de la mañana en media horita sabemos amplían nuestros compañeros estas noticias. Seguimos un poco hablando del asunto. Hablábamos del famoso puente que podemos unir también a esta campaña de tráfico de control de alcoholemia que se va a unir. 40 fallecidos además en el puente. Solucionaríamos algo más con esa medida por retomar el tema que teníamos antes de irnos al avance informativo de unir todos los festivos al fin de semana. Personalmente y reconociendo la incomodidad de una semana como la anterior que tampoco es habitual es decir esto no se da todos los días ni todos los años yo no creo que esa sea la solución. Nuestra solución nuestro problema es otro nuestro problema es un problema de productividad y ese le tenemos con y sin puentes nuestro problema es que según dicen todos los datos permanecemos en las empresas los españoles más horas que prácticamente cualquier otro trabajador europeo y sin embargo nuestra productividad no hay más que bajar estamos en puestos muy bajos ese es el problema que tenemos que atacar ¿ganaríamos algo agurpando festivos? Sinceramente creo que hay problemas más urgentes y además está también el tema del turismo al que le perjudicaríamos respecto a la carretera sinceramente no creo que tuviera influencia somos animalitos de costumbres y creo que la dirección general de tráfico sí que está haciendo una labor muy eficaz con las campañas se notan las campañas que hacen y es la línea que debemos seguir ¿algún comentario? Bueno yo creo que la organización del tiempo de trabajo no solo ya en el calendario sino respecto de la propia jornada laboral y con esta costumbre que tenemos en España de partir la jornada al mediodía sí que acaba siendo determinante para nuestra baja productividad obviamente no es lo mismo una semana como la pasada poder trabajar lunes, martes, miércoles con continuidad y que se agruparan las fiestas de alguna manera al fin de semana que no lo que tuvimos que padecer durante estos días en los que uno ya no sabía si la semana tenía tres lunes o exactamente eran tres viernes de todos modos respecto del impacto al sector turístico que parece que es la única duda que puede caber respecto de la agrupación de fiestas hacia el fin de semana yo creo que es más bien una cuestión psicológica si se hubieran agrupado la semana pasada las dos fiestas en jueves, viernes o en viernes y lunes los días de vacaciones que requeriría cualquier trabajador para irse de puente toda la semana son exactamente los mismos que son tres entonces probablemente yo creo que también podría tener incluso un efecto positivo para el sector turístico en la medida en que aquel que no hace puente por lo menos sabe que dispone de tres días de fin de semana o cuatro de tal manera que incluso se podría potenciar el turismo que al final es el que nos interesa a los casquianos y leones es el de interior que es el que requiere de menos días para poder hacer un viaje y al fin y al cabo para poder disfrutarlo Yo creo que sí, yo creo que el tema de los horarios más allá de los puentes es imprescindible abordarlo con seriedad y rigor yo creo que hay que intentar conciliar muchas cuestiones que están en juego está en juego lógicamente la productividad que se comentaba antes pero también está en juego la conciliación de la vida familiar y laboral yo tengo niñas pequeñas y la verdad es que a veces es muy difícil conciliar la productividad personal profesional con los horarios y la vida familiar pero también lógicamente hay otra serie de intereses como por ejemplo mantener las tradiciones y las fiestas yo creo que es importante y el turismo lógicamente el sector turístico creo que el tema de horarios es un tema mucho más serio mucho más interesante y que habría que abordarlo con más generalidad más allá de decir bueno este puente viene bien o viene peor yo creo que eso es secundario lo que sí que falta en este país es todavía un debate serio sobre qué tipo de actividades y horarios laborales queremos y cómo eso tiene que conciliarse con otra serie de intereses económicos profesionales familiares que están en juego existe un instituto para la racionalización de los horarios que se ha cansado estos últimos años de hacer conferencias pero con escaso predicamento supongo que sobre todo tiene que controlar este asunto antes de meternos en los temas que tenemos preparado para hoy os pido una reflexión breve una línea si es posible de los cargos los primeros cargos que hemos conocido Castilla y León muy representada Jesús Posada al frente del congreso lo escuchábamos hace instantes Celia Villalobos vicepresidenta Pío García Escudero presidente del senado y Juan José Lucas repite en el senado esta vez como vicepresidente así a modo de titular ¿qué os parece? indiferente yo diría que todo lo que sea que Castilla y León esté mejor representada y bien representada es bueno para Castilla y León y que ojalá también algún ministro y sobre todo de algún ramo interesante importante industria economía también sea de Castilla y León es que es un poquito eso es indiferente no es que yo quite importancia a la figura del presidente del congreso pero realmente no es un cargo ejecutivo yo creo que es interesante tener alguien de León en mi caso que es lo que me interesa sabéis mi planteamiento sería en un ministerio en altos cargos del ejecutivo no en el órgano legislativo que tiene su importancia pero a la hora de las gestiones diarias de lo que es el futuro de este país lo que importa es el ejecutivo por eso he dicho lo indiferente en cuanto a que no creo que gane nada en esta comunidad ni pierda lo que hay que tener claro es que son representantes de todos los españoles da igual de la provincia de la región o de la autonomía de la que sean lo que habrá que valorar será su gestión sobre el papel parece personas que tienen capacidad para hacer el trabajo y competencia suficiente vamos a ver si efectivamente esto es así y nos va bien a todos y vemos esa añorada reforma o que pasa con el senado una última valoración Alfonso bueno yo creo que el hecho de que un expresidente de la junta de Castilla y León sea presidente del congreso un expresidente de la junta de Castilla y León sea vicepresidente del senado al final no solo es un refrendo al partido popular de Castilla y León como yo creo que no podría ser de otro modo teniendo en cuenta el peso que tiene esta comunidad autónoma tradicionalmente en nuestro partido sino sobre todo yo creo que es un refrendo a la forma de hacer las cosas que se ha llevado a cabo durante los últimos tiempos en esta comunidad autónoma al fin y al cabo el presidente del congreso tiene que ser el presidente de todos también el presidente del senado la mesa del senado y en una comunidad donde siempre hemos destacado por intentar dialogar con todas las fuerzas políticas al final casi casi es una consecuencia natural el que los cargos más representativos de las mesas de las dos cámaras pues tengan un cierto peso de nuestra comunidad autónoma por supuesto por lo que corresponde al partido en Castilla y León estamos encantados de que así sea reconocido he pensado por unos instantes cuando empezabas a hablar diciendo un expresidente está aquí un expresidente está aquí y he dicho ahora me va a decir un presidente va para ministro no expresidente en ejercicio y muy buen presidente hablemos de sanidad un asunto también interesante porque la actual crisis económica está provocando conflictos fronterizos entre comunidades autónomas pero también con países con nuestro país vecino concretamente con Portugal echen un vistazo lo que está pasando el país luso que podemos también sufrir vivir aquí en Castilla y León 5 euros por una consulta en el ambulatorio y 20 por acudir a urgencias el objetivo recaudar cerca de 100 millones de euros y aliviar el fuerte pasivo del sector una decisión que puede llenar las arcas del estado pero que también hace que nuestros vecinos crucen la frontera en busca de una alternativa sí que viene afectando ya entre otras cosas por la calidad de la asistencia y por la gratuidad tanto de las consultas urgencias como de medicamentos la primera vez que pusieron ya la tasa por la asistencia sanitaria y por acudir a urgencias la gente ya aquí se nota mucho aquí se nota porque todos los días tenemos gente este nuevo incremento de las tasas mira por los ingresos del estado pero no por el bolsillo de los ciudadanos es perjudicial para la economía portuguesa porque evidentemente ahí los sueldos son más bajos las pensiones son más bajos por lo tanto los recursos económicos de las familias para poder hacer frente a gastos básicos como salud pues son mínimos no creo que haya una afluencia masiva de gente en búsqueda de asistencia sanitaria aquí a España de momento para que esperar a que se lleven a cabo estas medidas y si los portugueses apuestan por su sistema de salud o por el nuestro bueno esto es lo que está sucediendo ya lo han visto todavía van a ser o vamos a ser recautos pero hay quien ha elevado la voz y ha dicho nos tememos que si esto se pone en marcha los pueblos limítrofes de este lado de la frontera en Salamanca reciban aluviones de visitas para evidentemente curarse pero aquí en España sin tener que pagar ese dinerito valoraciones que hacéis de este caso a mí me llama mucho la atención esa frase que decía que se está priorizando el salvar las cuentas de los estados en detrimento de la situación económica de los habitantes de esos estados es que evidentemente los recortes existen y los recortes en sanidad ya les estamos sufriendo en muchas comunidades autónomas es que por ejemplo en Madrid o en Valencia hay quienes ya no reciben de forma inmediata la tarjeta sanitaria y eso está ocurriendo entre los españoles en comunidades autónomas que gobierna el PP y veremos saber con el nuevo gobierno del PP donde llegan esos recortes por lo tanto me parece que en este momento se piensa en España como un lugar en el que todavía la sanidad es universal es estupendo pero mucho me temo que en breve vamos a ver recortes importantísimos en una materia tan sensible tampoco hay que olvidar que hasta hace muy poco había pueblos de Castilla y León que querían pasar frontera y pertenecer a otra comunidad autónoma como por ejemplo Extremadura y estoy acordando de Agallas por ejemplo un pueblo en la frontera donde también se estaba pensando en precisamente formar parte de la comunidad limítrofe y vecina porque allí se les atendía mejor a todos los niveles por lo tanto creo que aquí las soluciones tienen que pasar por la solidaridad y muchas de esas soluciones entre los países vecinos están en Europa hemos dicho que la solución de la crisis es más Europa y yo creo que a pesar de que las necesidades lógicamente tienen que tener una respuesta y un cauce de respuesta en cada uno de los países pero también hay algunas situaciones como por ejemplo las que estamos empezando a vislumbrar que necesitan alguna solución más general más global donde esas fronteras más consensuadas a veces da la sensación de que es la ley del sálvese quien pueda yo pongo aquí mis normas y bueno ya veremos exacto sobre todo porque los que están perjudicados son los ciudadanos y los ciudadanos como hemos visto en el reportaje que menos recursos tienen eso es lo que hay que evitar hay que evitar que esta crisis la paguen los de siempre es decir los que menos capacidad económica tienen y lo estamos empezando a ver en el país vecino pero mucho me temo que dentro de nada en nuestras propias fronteras no es que el fenómeno del que hablaba Ana Redondo acerca de aquellos españoles que ahora se encuentran sin prestación por desempleo y que por lo tanto no están cubiertos por el sistema de sanidad público salvo que lo hagan por carecer de recursos económicos o como beneficiar a una tercera persona es al final la consecuencia del gran drama que lastra este país no solo en lo económico sino también en lo presupuestario que son esos 5 millones de desempleados que existen en nuestro país y que al final suponen que lo que antes era una situación excepcional el hecho de que una persona pudiera encontrarse sin cobertura sanitaria si no era por uno de estos mecanismos ahora se convierta en algo prácticamente habitual o cotidiano dentro de nuestro país y por supuesto también algunas personas se la comió autónoma ¿Cabe el que buscando solucionarlo resulta que colapsemos otros servicios? ¿Lo hemos visto en algún caso también en España con regiones limítrofes? Lo que resulta más curioso de todo es que teniendo en cuenta que al final en los últimos años se ha tendido a fracturar la unidad del sistema de salud o incluso a la unidad del sistema educativo al final sea mucho más factible para un vecino de Portugal ir a un centro de salud castellano y leones en virtud de la tarjeta sanitaria europea que por ejemplo a un vecino que vive a escasos kilómetros de otra comunidad autónoma acudir a ese centro de salud las soluciones pueden ser de dos tipos la que se ha adoptado desde la Junta de Castilla y León que ha sido la firma de convenios con todas las regiones limítrofes a falta de lo que ocurra con el País Vasco que seguro que nos pondremos de acuerdo en breve o si no por otro lado la modificación de la legislación básica del Estado para que volvamos a tener un sistema nacional de salud con todas las letras que al final yo creo que es lo que nos exigen y nos piden los ciudadanos españoles porque al fin y al cabo no olvidemos que la asistencia sanitaria ¿Estás hablando de devolver competencias Alfonso? No, estamos hablando de que cualquier ciudadano de cualquier comunidad autónoma debería tener derecho a las mismas prestaciones independientemente del lugar donde viva y yo pongo un ejemplo muy concreto Y se supone que eso es lo que tienen Se supone que eso es lo que tienen Pero eso en el momento que está transferido el área de sanidad ya entramos ahí en un... Sí, pero fijaros la contradicción que ocurre y soy muy breve con un ejemplo que me ocurre en mi propia familia que es el caso de mi abuelo el cual ahora mismo está rotando entre diferentes comunidades autónomas viviendo a temporadas con sus hijos No parece razonable de ninguna de las maneras que cada vez que pasa una temporada y tiene que irse a otra comunidad autónoma tenga que obtener la tarjeta sanitaria de esa región para que sea atendido porque al final lo que ocurre es que estamos poniendo dificultades a las familias y a los beneficiarios de un sistema de salud por el cual se cotiza lo mismo a nivel nacional No tiene ningún sentido independientemente de que la sanidad sea gestionada por la comunidad Sí, pero si la sanidad es única y la educación es única ahorrémonos 17 gobiernos autonómicos y 17 parlamentos autonómicos Es lo que digo No me vamos a decir Yo desde luego en el tema de sanidad y creo que coincide yo creo que es claro que debería volver a ser competencia estatal y lo digo muy claro quitaríamos los contrasentidos que se están produciendo ahora como ocurría ponía el ejemplo entre el País Vasco y La Rioja en zonas fronterizas parece un poco absurdo que tratándose el mismo Estado haya esos problemas En cuanto al tema de Portugal pues casi sería algo similar aunque no es lo mismo evidentemente hace falta más integración europea está claro que cada Estado no pueda o se tienda a minimizar en la medida de lo posible que cada Estado pueda ir tomando las decisiones por su cuenta que es lo que estamos viendo que ha ocurrido con el caso de Portugal en sanidad y en España que no tenemos esa tasa pues claro es normal que nos vengan pero también es un compromiso que tenemos por estar integrados a la Unión Europea cuando un español va a Suiza también tiene a Alemania tiene ese beneficio entonces yo creo que en este caso salimos perjudicados con los portugueses pero yo creo que es así la Unión Europea una cosa que no sé como sigan los recortes igual en el Malia tampoco aquí es vamos la postura mía es clara es decir hay una serie de cuestiones o de áreas que deben ser competencia del Estado Central y a mi no me duelen prendas en hablar de devolución de competencias sanidad y educación pues son dos casos claros tiene que ser la posibilidad de acceso tiene que ser la misma para todos y en las mismas condiciones no hay que confundir esto con el hecho de que se gestione en proximidad es decir que la competencia sea del Estado Central no quiere decir que haya que gestionarla desde Madrid porque las cosas se gestionan mejor cuanto más cerca se está de ellas pero la directriz tiene que ser clara y respecto a lo de Portugal pues es evidente lo que va a pasar bueno eso puede ocurrir lo que han intentado instaurar es un copago a mi tampoco me duelen prendas en hablar de copago no creo que sea ni bueno ni malo o repago llamémoslo como queramos pero es que tiene una doble emisión yo creo que los valores que han puesto así de forma indiscriminada por lo que hemos visto en el reportaje pueden ser un poco exagerados pero no hay que olvidar que estos sistemas además de ayudar a financiar tienen un segundo efecto que para mi es el primer efecto que es el efecto disuasorio del uso indebido probablemente se ahorre mucho más con un sistema de estos o sea sea mucho más lo que se ahorra que lo que se va a recaudar luego evidentemente hay que añadirle otro tipo de sistemas para que aquellas personas que no están en disposición de pagar esos 5 euros esos 20 euros que por desgracia las hay en este país las hay en Portugal también pues puedan acceder a la sanidad sin necesidad de pagarlos pero bueno en principio este tipo de sistemas no hay por qué alarmarse no hay por qué alarmarse y hay que ver que tienen efectos pues que pueden ser beneficios que no son los ideales pues hombre de entrada no de entrada de ninguno somos partidarios de poner un sistema de estos pero si no queda otra opción entre tener que suprimir una prestación o un sistema de este tipo yo lo tengo muy claro vamos con la opinión de nuestros espectadores y después saltamos a otro asunto también interesante y no menos candente como es la ley antitabaco que cumple está de aniversario está de cumpleaños en estos días en estas próximas fechas nos llama Félix desde Laguna de Doro Félix muy buenas tardes muy buenas cuéntenos con brevedad por favor si si yo solamente quería preguntar a esa señora señorita que está ahí simplemente saber qué es lo que ha aportado a este país qué nóminas tiene de haber aportado algo en este país y qué es lo que ha hecho porque el único que voy a encontrar he sido yo con un país en la ruina después de haberle mantenido 42 años 42 años manteniendo en este país y ahora me encuentro en la ruina y me dicen que si el copago que no pago deje de pagar yo le decía una cosa aquí no sé si se vendrá el copago o no pago pero los Estados Unidos lo llevan pagando desde hace muchos años y no se ha muerto nadie y nadie se ha rasgado las vestiduras y aquí puede ser que sí nada más que decirles eso pues lo ponemos encima de la mesa gracias Félix un saludo 42 años lleva él y otros tantos españoles muchos españoles manteniendo este sistema para que surjan no sé si queréis por alusiones si quieres comentar alguna es que estoy de acuerdo con lo que dice este señor yo creo que lo que hemos construido es un estado de bienestar que nos ha costado muchísimo muchísimos años y muchísimos recursos y muchísimos esfuerzos construir a través del cual la sanidad es universal y gratuita la educación básica es universal y gratuita y hay una serie de protección social importante por lo tanto lo que tenemos es que defender el modelo defender el sistema porque es bueno y es bueno porque equipara y da cohesión social y la cohesión social la igualdad entre los ciudadanos entre los españoles entre el resto de los ciudadanos desde luego es importante y es beneficiosa económicamente es que es rentable la igualdad es rentable y por lo tanto lo que nosotros estamos es defendiendo eso que haya otros recortes que haya que recortar de otros lugares por supuesto vamos a ver cuáles son las prioridades pero yo las tengo muy claras las prioridades son la sanidad la educación y los servicios sociales yo creo que ahí estaremos de acuerdo todos vamos a seguir avanzando les propongo que hablemos de otro asunto decía yo la famosa ley antitabaco en su segunda versión va a cumplir va a cumplir añitos dentro de nada anda que no hablamos hace un año de este asunto ¿se acuerdan? vamos a recordarlo hace prácticamente un año desde que este cartel se colgara en todos los bares del país y desde que esta imagen hiciera historia una medida polémica que tras varios meses es bienvenida tanto por algunos usuarios yo no soy fumador lo he sido pero creo que es mucho mejor que no se fume porque ganamos todos en salud soy muy fumador y así por lo menos fumas menos como por algunos empleados yo trabajando en el bar ya después cuando acababa los ojos los tenía rojos en la otra cara de la moneda están los empresarios hosteleros un año después hemos visto que se han cubierto las peores previsiones que teníamos realmente ha bajado un porcentaje de ventas pues en torno entre un 15 y un 20% la posible suavización de la ley antitabaco actual tal y como insinuó el actual presidente Mariano Rajoy en campaña es bien recibida por los hosteleros defienden la creación de habitáculos para fumadores 23 de los 27 países de la Unión Europea es como se está regulando con habitáculos y salimos de la prohibición total que solamente hay cuatro países ahora con España que tienen la prohibición total en la hostelería pues yo creo que ya habremos avanzado otro de los sectores afectados por la medida son los estancos entramos en uno de ellos afirman que han visto reducidas sus ventas en un 10% el puro el gran perjudicado la gente ha cambiado el puro por la botella de vino o por otro tipo de regalos según la Organización Mundial de la Salud el consumo de tabaco ha disminuido en un año cerca del 5% lo que supone mil fallecimientos menos al año si nos quedáramos solamente con este último dato esta última estadística estaríamos todos encantados de la vida pero ya saben ustedes que nunca llove a gusto de todos y los hosteleros y sobre todo los estancos siguen estando a vueltas revueltos con esta ley antitabaco abusando de vuestra confianza calzón quitado a ver un año después o casi un año después ¿alguno de vosotros considera que esta ley ha sido mala? yo creo que no nadie puede decir que esta ley ha sido mala yo más que pensar que la ley ha sido mala lo que pienso es que se tenía que haber abordado esta cuestión desde un primer momento con una posición fija porque lo peor que ha tenido la modificación de la ley antitabaco es que en un primer lugar el gobierno socialista les dijo a los hosteleros oiga si ustedes cumplen esta serie de condiciones que implicaban una muy importante inversión entonces sus clientes tendrán una zona donde podrán fumar y apenas unos meses después les dijo mire todo el dinero que usted ha invertido en su negocio para intentar atender las demandas de sus clientes ya no vale para nada porque ahora la prohibición de fumar es absoluta pues yo creo que este tipo de medidas yo soy fumador y he de reconocer que la ley me gustaba menos antes de lo que me gusta ahora porque es una gozada el poder ir a cualquier espacio público y no tener que sufrir el olor a humo y lo entiendo más en el caso de los no fumadores yo creo que tiene algunas virtudes pero también tiene un principal defecto y es que hay que conceder a los hosteleros y a cualquier sector económico que al final siempre es igual son garantías de que las inversiones que acometen hoy las puedan rentabilizar mañana porque si no lo que estamos haciendo al final es perjudicar a un sector que ya bastante está sufriendo con una crisis económica que lo primero que se está llevando por delante es el sector de la hostelería Javier, Rafael entre un 10, un 15 hasta un 20% que hablan los hosteleros dada la situación de crisis económica el descenso en el consumo no parece la hecatombe el holocausto que anunciaban hace el año si comparamos con otros sectores yo estoy de acuerdo en que han perdido clientes pero vamos por ejemplo el sector en el que estoy yo estamos hablando del 50% entonces un 20% yo no sé hasta qué punto puede deberse a la ley o hasta qué punto se debe a la situación general porque no ninguno escapamos de esa situación y todos hemos recortado gastos y más este tipo de gastos que no son vamos a decir de primera necesidad entonces achacar todo esto a la ley del tabaco no sé a mí me parece un poco cogido por los pelos sinceramente ¿pensáis que se va a dar no sé si se va a reformar se va a dar marcha atrás se va a tocar algo eso lo sabrá Mariano Rajoy que el presidente lo dijo en campaña yo aquí creo también yo lo he dicho en broma alguna vez de que la ley está bien sobre todo con los trabajadores sobre todo por los trabajadores de los de los de los de los bares que antes tenían que sufrir aunque no fumaran y bueno y la gente que no fuma entra en un bar y antes tenía que tener oler humo aunque no quisiera pero también es cierto que quizás se podía buscar alguna fórmula que permitiera que el fumador pudiera fumar un cigarro sin estar bajo cero porque yo lo he contado con una anécdota hace poco volviendo para León de esta tertulia pues paré en Villanubla y ahí había un señor de cerca de 90 años 80 y muchos años estaba en el bar jugando la partida y el hombre estaba en la calle con habría dos o tres grados mucho frío fumando una faria el pobre hombre allí fuera y a mí me dio pena de no porque bueno casi el único placer que tendrá este hombre a estas edades es fumar esa faria y que no pueda fumarlo en algún lugar caliente yo creo que quizás la primera la primera normativa pero más estricta incluso pero sí que de alguna forma se permita también fumar a alguien sin molestar a nadie aislado sin servicio para que no entren los camareros o el personal no tenga que oler ese humo yo creo que tampoco sería malo al final yo quiero personas de conciliar derechos pero no molestando sobre todo no molestar al que no quiera pero también permitir eso que sobre todo en zonas tan frías porque esto claro en Tenerife pues bueno fuman en la terraza y no pasa nada pero claro yo en León en esta zona con 5 bajo 0 toda ley que supone un cambio de actitudes generalmente provoca rechazo sobre todo al principio provoca rechazo porque la gente está acostumbrada a determinadas pero ahora mismo además uno viaja por toda Europa y en todas partes mira yo en Londres he estado hace poco y la gente está fumando en la calle en la mayoría de Europa la gente fuma afuera y lo que yo me encantaría valorar es el precio que tiene en mil vidas humanas y el precio que tiene esta ley en ahorro sanitario por ejemplo ahora que estamos diciendo que el gasto sanitario es un problema cuánto se ahorra cuánto se ahorra no pero cuánto se ahorra no sé si en pulmonías pero desde luego se habrá ahorrado bastante en lo que es el gasto sanitario de atención a todo tipo de dolencias relacionadas con el tabaco sobre todo en fumadores pasivos porque el fumador activo se mata porque quiere pero el fumador pasivo lo que usted dice el trabajador el que entra en un bar simplemente por el placer de cenar con los amigos y se tiene que estar fumando dos cajetillas en dos horas me parece que no no es de recibo lo he vivido lo he vivido en mis propias carnes recientemente además lo he visto en dos establecimientos en dos sitios cerrar no cerrar el establecimiento terminar una comida no te preocupéis que cierro aquí si queréis fumar fumáis se empieza a ver es más eso yo al principio no lo veía y ahora lo que decía Alfonso lo que decía Alfonso de por qué se vuelve la ley más rígida la ley se vuelve más rígida porque no había un respeto a la normativa anterior aplicable y cuando se empieza a ver que efectivamente en esos lugares se sigue fumando y no hay un respeto a las zonas de no fumadores es por lo que el gobierno decide hacer la ley todavía más estricta porque había una picaresca absolutamente común lo que dice últimamente lo he visto y en los primeros meses no se veía y ahora sí que esto de cerrar es que a mí lo que realmente me parece más determinante de todo y lo siento pero yo creo que es la mayor preocupación que tienen hoy los españoles es cómo afectan este tipo de medidas y de restricciones a la creación de empleo en el sector de la hostelería yo insisto lo que no puede ser es que los hosteleros tengan que acometer unas inversiones que luego no tengan ningún retorno del mismo modo que a día de hoy hay muchos hosteleros que como pueden disponer de metros de terraza están tapando de alguna medida las terrazas las están climatizando y de hecho están obteniendo algunos hosteleros una ventaja de algo que no depende al final de su buen o mal hacer y sin embargo hay pequeños hosteleros que no tienen esa suerte de tener una acera más o menos grande y que se están viendo ahora mismo muy perjudicados por la ley antitabaco y al final lo que tenemos que pensar es la conciliación de derechos es posible sin la adopción de medidas extremistas que al final acaben afectando a la creación de empleo pero hombre yo creo que desde luego antes opciones había a partir de ahora y en este momento y reconociendo lo bueno que tiene la ley en cuanto a la protección de la salud pública pues probablemente haya alguna alternativa que se podría tomar nos vamos no tenemos tiempo para más simplemente para agradeceros que hayáis estado un lunes más con nosotros este sí que es lunes de verdad además esta semana ya es normalita ya vendrán las fiestas y nos trastocará todo un poco pero de momento vamos a disfrutarlo y aprovecharlo Ana muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros muchas gracias a vosotros buen viaje gracias de regreso no parecen Villanubla porque hace frío Rafael os veo aquí la semana que viene y a ustedes mañana que es martes a las 12 en punto estamos aquí de nuevo en Abre Virgen hasta mañana hasta mañana